UNEFONI LIMITADO PRESENTA de si Sofía era capaz de poder tener una carrera. Llegan comentarios de que es que sí eres buena, pero no te contrato por tus papás. Me llegó a pasar. ¿Cómo queréis? Me llegó a pasar que me quitaron un trabajo por mis papás. Siempre te da como mucho miedo que tus papás se divorcien. Pero eso sí ha sido uno de mis traumas más fuertes. O sea, ¿por qué mi papá se tiene que enterar que decidí vivir con mi mamá? Como que de repente empecé a ver que llegaban flores a la casa. O sea, que mi mamá me dijo, pues sí, estoy saliendo con Enrique. ¿Y ganan la presidencia? Eran unas lágrimas, Jordi. Porque me acuerdo que me abrazaba mi papá, me abrazaba mi mamá y me decía, no te lo creas, me destrozaron yo. ¿Cómo están? Y bienvenidos. Pues un episodio más. Creo que estábamos a un clic de distancia atrás. O sea, que si le dieron clic para adelante, aquí estamos con uno más y me da muchísimo gusto porque tengo una entrevista que tengo muchas ganas de preguntar muchas cosas, que es una niña que me parece lindísima, una niña que me parece muy talentosa y sobre todo muy resiliente, que ha sabido enfrentarse ante situaciones complicadas, que bueno, ya platicaremos ahorita, pero lo padre es el talento y las ganas de salir adelante y de estar aquí. Y pues es que hay mucho, mucho que decir. Fíjate, esperas del corazón, cachito de cielo, por siempre mi amor. Me acuerdo que en la obra El Cartero le dieron creo que revelación a la mejor actriz femenina. El Hotel de los Secretos, vino El Amor, El Dragón, porque luego también series, El Dragón, Malverde. Ahorita hay una película hollywoodense que me da mucho gusto porque se ganó el papel, pero mira, con todo que ganarse un papel en Hollywood y más de protagonista no está fácil, que se llama Snag. En fin, y hay muchas cosas más. Está haciendo novela ahorita Sofía Castro. ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estás, corazón? Bien, gracias. Oye, qué guapa estás. Muchas gracias. Oye, divina juventud, ¿cómo es? Tesoro, divina juventud. Juventud, divino tesoro. Exacto. ¿Cuántos años tienes? Veintiséis. Ya no te estás chiquita. No manches. Ya no te estás chiquito. Oye, pero qué lindo poder decir veintiséis años. Ese es el mejor regalo, yo creo, de la vida. Poder decir veintiséis años, veinticinco años. Tienes toda la vida por delante. A ver, me sentí el tío Jordi. El tío. No, pero sabes que yo tengo cincuenta y uno y cuando tú ves a alguien que, cuando tienes mi edad y ves a alguien que está en los veintes, dices guau. Sí. Qué momento tan más padre. Está bien padre esta edad. La verdad es que me quiero quedar, yo creo que como en los veintiséis. Ya no quiero. Ahí te vas a quedar. Empezaste muy chiquita, ¿no? Sí, empecé a los catorce. Empecé a los catorce. Pues es que ya es un rato de, son diez, doce años de, doce años de carrera. Oye, me encantó Angélica. Sofía Castro Rivera. Oye, este, no sabía que te llamabas igual que tu mamá. Sí, me llamo igual que mi mamá, porque, pues bueno, cuando nací fui la primera, fui la primera nieta de parte de mi mamá. Ajá. Y fui la primera nieta mujer de parte de la familia de mi papá también. No, bueno. Y, pues bueno, mi mamá enloquecida y demás, entonces fue como de, si va a llevar el nombre de alguien más, va a ser el mío. Y primero nada más me iba a llamar, primero me iba a llamar Cristian. ¿Cristian? Porque a mi mamá le gustaba mucho el nombre de Cristian. Pero dijo, híjole, Cristian, Cristian Castro, que como que dijo, uy, no. Y luego también. Evidentemente, bueno, ya estaba tu primo Cristian. Sí, ya estaba mi primo Cristian en todo lo que da, que de hecho Cristian es mi padrino bautizo. ¿Ah, sí? Sí, lo amo. Y luego también la otra opción era Michelle, pero pues ya estaba también Michelle Castro, que es el hermano de Cristian, entonces ya fue como de, bueno, ya Sofía. Y me iba a quedar nada más como Sofía, y luego dijo mi mamá, no, que se llame Angélica conmigo. Ok. Y por eso me llamo Angélica. Ah, qué padre. Oye, pues salud. Salud. Saludita. Nosotros estamos tomando, tú estás tequilita con agua. Yo tequila derecho. Saludos a todos. Vamos a pasar muy padre. Tómense algo con nosotros, como siempre les digo, acompáñennos con algo. Quiero que estén aquí, aquí con nosotros. Ustedes están aquí, aquí sentados enfrente, así es que tómense algo y disfruten. Si pueden, hagan su teléfono al lado, bueno, a menos que estén viendo el programa. En el teléfono. No contesten, clávense aquí, que vamos a platicar padrísimo. Cúrense la cruda. Cúrense la cruda. bueno, es que mira, la gente lo ve cualquier día, pero mucha gente lo ve el domingo. El domingo, por eso. Yo los veo los domingos, entonces en mi cruda de vacío, lo veo. Exacto. Y más, les mando un saludo especial a toda la gente que ve la entrevista en el estreno. Sí. Hay muchísima gente que lo ve en el estreno. Muchísima. Y gracias por mandarnos a nuestras redes sociales sus fotos de lo que están tomando, pasando con nosotros. Así que bueno, salud y corazón. Salud, muchas gracias. No, al contrario. ¿En los cuantos años empezaste a tomar? ¿Se pusieron duros tus papás con el alcohol o no? La verdad, no, no, no me quiero echar flores, pero la verdad, siempre fui muy responsable. Sí, tuve una adolescencia bastante tranquila. No era tan rebelde. De repente era rebeldía y así, contestona con mis papás, pero siempre fui bastante como en el tema de las salidas y de todo eso, fui bastante, pues como centrada. Sí me gustaba mucho salir. Me acuerdo que creo que la primera vez, no, sí, la primera vez que salí de antro fue a los 18. ¿Cómo que? A dos semanas antes de cumplir, o sea, ya era mayor de edad, pero sí ya. Pero ahí fue la primera vez que tomaste alcohol. No, de repente sí, como que en casa de mis amigas, pero como que empecé, la verdad sí grande, o sea, bueno, yo digo grande, pero como a los 17 por ahí. No, sí, sí está. Ya 16, 17. Muy bien. Ay, a ver, ya sabes, pero nada así de una peda de. Así de. Como las de ahora. No. No. Como las de ahora, no. Sí, ya como que uno va agarrando callito, va agarrando callito. Y la verdad es que. Te pusiste una jarra muy fuerte con algún tipo de alcohol. Ay, sí, Cuba. ¿Con cuál? Ay, pero horrible. Y hoy puedes tomar Cuba. No, no lo puedo ni oler. El bacardín no lo puedo ni oler. Luego, perdón, empecé a tomar ya vodka y me acuerdo perfecto que en mi viaje de generación que nos fuimos con toda mi graduación a Cancún, pues era puro vodka. Y tomamos puro vodka, odié el vodka, ya no puedo antes, por eso soy tequilera. Pero, pues sí fue muy, muy importante. Y la verdad es que mi mamá era bastante estricta. ¿Ah, sí? Sí, súper estricta. Oye, es que imagínate nada más, o sea, es que veo como con tu cuadro familiar y está cañón, ¿no? O sea, Angélica Rivera de mamá, el güero Castro productor de papá, Verónica Castro de tía, Cristian Castro de primo. Guau, era como mucho talento y mucho rollo del medio desde muy chiquita, ¿no? Cómo era vivir entre tanta familia así. Yo creo que la verdad es que es algo que yo desde muy chica por eso quise ser actriz. A mí siempre me gustó. Nunca, o sea, nunca era de que quiero ser actriz nada más porque mis papás están aquí. Y realmente era algo que a mí desde muy chica me gustó. Yo le pedí a mi papá que me ayudara a entrar al CEA infantil. Y por supuesto me dijo chiquitita. Y yo papá, por favor. Y me acuerdo que mi mamá me lo contó, me dijo nunca se me va a olvidar cómo estábamos de viaje, estábamos en Canadá y estábamos desayunando. Y tú le dijiste a tu papá que quería ser actriz y te volteaste, pero que te tenías que preparar mucho y te volteaste con tu papá y le dijiste, sí, papá, está bien, me voy a preparar, pero te voy a decir una cosa. Creo que tenía como cuatro años. Nunca nadie va a truncar mi carrera. Te lo juro. Mi mamá dijo, se lo dije a mi papá, te lo juro, eh, te lo juro. Nunca nadie va a truncar. Y mi mamá, niña, ¿de dónde sacas la palabra truncar? ¿De qué hablas? O sea, fue algo que a mis papás se les quedó muy guardado porque, pues obviamente me dijeron, o sea, no me dejaron entrar a ese infantil, que pues estábamos, o sea, pues sí, estaba muy niña y como que, pues de repente yo siento que pasa que, pues es como que mis papás me querían proteger en el sentido, no por el medio, sino que fuera algo que realmente a mí me gustara, que no lo hiciera porque lo estaba viendo, que realmente fue una pasión que yo tuviera. Y ya fue así cuando a los 14 le dije a mi papá, le dije, ya papá, neta, quiero ser actriz. Y ahí sí mi papá me dio la oportunidad, hice un personaje muy chiquito en Teresa, hice tres, cuatro capítulos en Teresa, y de ahí me dijo, pues si te quieres preparar, vámonos y te preparas. Todo el mundo pensó que estudié en el CEA, yo no estudié en el CEA, estudié en Casa Azul, no, yo estudié en Casa Azul, luego me fui, mi papá me dijo. Que además está muchísimo porque Casa Azul era como mucho más de TV Azteca, bueno, más bien de Argos. y de todo eso. Y yo pues me fui, yo llegué, hice mi audición, hice mis cursos. Y ya después de eso, después de que terminé Teresa, fue cuando le dije a mi papá, realmente yo sí me quiero dedicar a esto, le quiero echar muchas ganas a esto. Y me dijo, pues prepárate, vete, y a los 16 me mandó a estudiar a España. Ok. Y no fui sola. Oye, porque además veías, pues evidentemente a tu mamá. Sí. ¿Ibas a los foros de Chiquita? Todo el tiempo, me la vivía ahí, o sea, de repente es como muy chistoso, ahorita que estoy haciendo la novela con Luis Roberto Guzmán, con Sergio Goyri, ellos hicieron una novela con mi mamá que se llamaba Sin Pecado Concebido. Yo tenía seis años, y yo los veía y me daban miedo, y yo hice mis compañeros y, no sé si sabes. A mí Sergio Goyri me sigue dando miedo. Y es así como de, jamás quiero una broca con él. El otro día estaba haciendo una cena con él, y obviamente en la novela que hacía con mi mamá, igual como que se la zangoloteaba y así, mira ya, es muy intenso. Y yo hice una cena con él hace poquito que también me zangoloteé, y me dice, no puede ser, primero la mamá y luego la hija. Bueno, ¿por qué? Y ya sabes. Y es como muy chistoso, y para mí es también de mucho orgullo, porque esa niñita, Sofía, que los veía, hoy puede decir que son sus compañeros de trabajo. Claro, qué cosa más padre. Es como súper padre, y es como, Sofía, lo hiciste bien el otro día que mi mamá me acompañó el set. Me dijo, no sabes lo que me llena de orgullo verte, que estás trabajando con mis compañeros de trabajo. O sea, tú los veías de chiquita, subías a la cámara. Yo no me separaba del foro. O sea, yo sabía que era silencio, era silencio, y me gustaba mucho estar ahí. No me aburría, era como mi fascinación acompañar a mi mamá. Oye, ¿cómo era? O sea, bueno, tú eres la primogénita, tienes a Fernanda y a Regina, ¿no? Tus hermanas. ¿Cómo era cuando era la infancia de las tres? O sea, con un papá y una mamá trabajando tan fuerte en el medio, ¿qué hacían ustedes? ¿A qué jugaban? Yo siempre jugaba, obviamente, a la actriz. O sea, yo era de hacer shows, disfrazarme, pluma y demás. Tuvimos, la verdad, sí puedo decir que tuvimos una infancia preciosa. Mis papás nos hicieron un Disneylandia de infancia. O sea, siempre fuimos unas niñas muy queridas con papás, a pesar de los chambeadores que son, siempre fueron papás muy presentes. Eso te iba a preguntar. Muy presentes. Pues tu mamá, que tiene una carrera impactante y protagonista de telenovelas, la protagonista, el protagonista siempre está muchísimas horas en el foro. Y entonces, de repente, no era como, ¿y mi papá y mi mamá? No, yo creo que no. Yo creo que el trabajo que hizo mi mamá y el trabajo que hizo mi papá, lo hicieron muy bien, porque desde muy chicas nos enseñaron a trabajar. Y nos explicaron lo que implicaba su trabajo y los tiempos. Entonces, mi mamá nos hizo tan parte de que para nosotros era normal de, bueno, pues mi mamá está grabando. Y mi mamá, siempre me acuerdo que pedía el Festival de las Madres, la Pastorela, la Kermesa en Six Flags. O sea, como que todo eso, mi mamá pedía el día y... ¿Cómo era tu mamá en los festivales del Día de la Madre? No, lloraba todo el tiempo. ¿Cómo cree? Sí, mi mamá es súper chillona y mi papá también. Mi papá llora por todo. sí, nosotros así, hacemos una vuelta de carro y ya mi papá lloraba, mi mamá también. Te lo juro, mi papá es más chillón que mi mamá, ya lo andaba altoconeando, sí, cañón. Oye, ¿puedes notar cuando tu mamá, o sea, cuando no sé, dices que es muy, que llora mucho, pues como también como actriz llora en las novelas, tú puedes notar como, oh, aquí está llorando de más. No, sí, no, no, no llora de más en la casa, sí llora de sentimiento. Sí, porque también. Sí, sí, sí. Yo le preguntaba eso fuera del aire a José Eduardo Derbez, porque pues digo, no, es que su mamá, sí, o sea, digo, tu mamá sí ha llorado, o sea, toda la vida, no. No, 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 yo creo que no, mi mamá, bueno, no sé, o sí, 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 es muy buena actriz y no me di cuenta. Ok. Oye, pero tú dices, ¿ibas a los festivales? Sí, la verdad tuvimos una infancia muy bonita, la verdad, siempre mis papás, y eso es algo que se los voy a agradecer, porque el regalo que yo, o sea, el regalo más grande que mis papás me han dado han sido mis hermanas. ¿Cuántos se llevan? Regi, ella tiene 23, o sea, nos llevamos 3, o sea, yo le llevo 3 a Fernanda, y le llevo 9 a Regina, o sea, en 9 años, y entre Fernanda y Regina 6. Te voy a decir cómo me imagino su casa, bueno, lo que ves que ya, ¿quién me dice la más chiquita? Regina. Regina, o sea, Regina, pues quizá no tanto porque está más alejada, pero yo me imagino su casa, como, como había una película que se llamaba Big, o, bueno, creo que sí, ahorita me acuerdo, mi juguete favorito se llamaba, y entonces el niño tenía así como un cuarto increíble, maquinita se hace ese pinball, tenía un McDonald's adentro de su cuarto, entonces yo de repente como que cuando me imagino, digo, oye, el papá muy exitoso, la mamá muy exitosa, de familia muy exitosa, ¿tenían una vida así como de su cuarto, era así como de ensueño, o estoy yo imaginando demás? No, la verdad sí te voy a decir, mi papá también ya lo voy a echar de cabeza, mi papá es muy consentidor, y mi mamá también, entonces siempre era de, pues sí, él me acuerdo perfecto, nuestro cuarto era fuchsia, y nuestras camas tenían cortinas, porque obviamente nos encantaba todo lo rosa, todo lo de las princesas, ¿había tres camas o solo dos? Dos, porque luego pues Regina, sí, fue mucho tiempo después, y ya después Regina tuvo ahí su cuna, que para mí Regina es como mi hija, pero a pesar de que fueron súper consentidores, siempre nos enseñaron muchos límites, muchos valores, sobre todo a valorar las cosas, y a trabajar, siempre desde bebés, era de, son mujeres, tienen que trabajar, le tienen que dar, tienen las mismas oportunidades que todos, no quiero que, y sí, siempre fue de, o sea, muy empoderada a la mujer, o sea, siempre nos empoderaron mucho mis papás, de, te tienes que valer por ti misma, a ti nadie te va a decir que no, trabaja, prepárate, dedícate, y eso fue algo que, que les agradezco mucho, porque nos hicieron niñas, la verdad, muchas me adoras, Fernanda, mi hermana, se graduó de Berkeley, con dos carreras, que es una escuela, bueno, de las universidades de música más importantes, la más importante del mundo, yo creo, de música contemporánea, y, y bueno, la verdad es que, Regina igual, digo, ahorita, Regina tiene 17 y está en prepa, pero también ya le queda un año, y se quiere, o sea, creo que quiere estudiar psicología, entonces, como que, a pesar de que éramos muy, unas niñas muy consentidas, y muy apapachadas por nuestros papás, que siempre los tuvimos muy presentes, también nos enseñaron, pues, de valores, de respeto, y sobre todo, de trabajar y de valernos por nosotras mismas. Oye, y eran de meterse a la cama, así de, el domingo, con los papás, y todos en la cama. todo el tiempo, todos en la cama. Los cuatro, y luego llegó Reginita, me acuerdo que, la verdad es que yo, recuerdo a mis papás, un muy bonito matrimonio, éramos una muy bonita familia, seguimos siendo una hermosa familia, nuestra manera, medio compuesta, pero siempre nos dieron un hogar, y siempre nos dieron una casa, nos íbamos de viaje, nos quedaba, íbamos, me acuerdo que siempre, amábamos ir al Rainforest, y mi papá, odiaba ir al Rainforest, ya sabes. Rainforest, era un restaurante, donde estaba todo, este, ambientado, como si fuera una selva. Como una selva, pues sí, y entonces era así, como el cocodrilo, así salía, y comíamos con él. A media comida. Y, y siempre era, sí, los domingos nos metíamos, me acuerdo que siempre, así de papá, a mi papá le encantaban los Twinkies, entonces nos comíamos los Twinkies de mi papá, claro, con su poca. Qué rico. Siempre fuimos así, y la verdad es que siempre, si mi mamá, me acuerdo un día que mi mamá no pudo ir a una clase pública mía, iba en segunda de primaria, y se traumó, me dijo, Sofía, estoy pegadísima al aire, realmente no puedo ir, pero voy a ir a tu papá, voy a ir a tu abuela, no sé qué, y cero me traumé, lo entendí, ¿me entiendes? Entonces, a mí de repente me preguntan, de oye, pero si tú eres mamá, ¿vas a dejar de trabajar? Por supuesto que no, tuve un gran ejemplo en casa, que fue poder combinar las dos cosas, y eso es algo que a mí, le agradezco mucho a mi mamá, sobre todo, de haberme como enseñado, que se puede ser mamá, y se puede trabajar, en una carrera que de tiempos, es bastante exigente. Oye, y de repente volteabas, y veías tú de chiquita, a tu mamá triunfando, a tu tía Verónica Castro, no era así como de, wow, es demasiado, es como, pues porque eran las protagonistas, primero Verónica, luego tu mamá, o sea, eran como, pues bueno, eran y son, o sea, gente muy fuerte, o sea, no te deslumbraba demasiado, o lo veías normal, porque pues las veías todo el tiempo. Mira, eran, o sea, para mí no es que fuera normal, ¿me entiendes? Porque sí son dos figuras, para la televisión mexicana, muy importantes. Yo nunca, como que me limité, no voy a ser actriz, porque mi mamá, ¿sabes? O sea, como que yo dije, yo voy a hacer mi camino. Pero no decías, es demasiado grande mi mamá, es demasiado grande mi tía, ¿cómo lo voy a llegar yo ahí? Te voy a decir, te voy a decir en qué momento lo empecé a notar, porque nunca fue de, o sea, como que nunca dije, nunca me lo plantee, hasta que realmente empecé, y la gente me empezó a agredir. Ahí fue cuando empecé a dudar de Sofía. Y ahí estuvo cañón, porque, pues, yo sabía que me tenía que preparar, y obviamente llegar a los zapatos de mi mamá, a los zapatos de mi tía, a lo de Cristian, al productor que es mi papá, yo sabía que tenía que hacer un camino, yo sabía que tenía que empezar, y sabía que tenía que ir tocando puertas. ¿Te dio miedo en algún momento así de, madres, mejor me voy a un ladito? Pues, ha habido muchas veces, hasta la fecha, o sea, tuve muchos, he tenido muchas altas y bajas, como todos, a lo largo de estos 12 años, desde que decidí ser actriz, pero, cuando empecé, pues, sí me daba un poco de nervio, yo le fui a tocar la puerta a Luis de Llano, y le dije, quiero ser actriz, y dame una oportunidad, y castéame, y por eso hice Esperanza al Corazón, luego con Roberto Gómez, así llegué, le dije, cachito de cielo, dame un personaje, y eran primero 50 capítulos, y me terminé quedando toda la novela, terminé siendo pareja de Pablo Lyle, o sea, como que muchas cosas, que me fueron sucediendo, que yo fui como, porque yo tenía muy claro, y yo sabía que tenía que buscar, y también yo sabía, que no quería que me regalara nada, y porque mis papás también fueron muy duros, en ese aspecto conmigo, de decir, sí, pero prepárate, pero haz, pero yo no voy a levantar el teléfono, mi papá siempre fue súper estricto, y entonces te digo, como que nunca dudé, hasta que de repente, empezaron los ataques, empezaron las agresiones, y ahí fue cuando tuve un desbalance, emocional y profesional muy fuerte, porque realmente dudé, si Sofía era capaz, de poder tener una carrera. Ahorita me platicas esa parte, porque sí, sí, sí sé que hubo una parte complicada, pero bueno, estás, o sea, los papás como decís, muy amorosos, muy cariñosos, los Twinkies, la coca de tu papá, Disney, nuestros cumpleaños, los cumpleaños, ¿cómo eran los cumpleaños? ¿Sabes qué? Es muy chistoso, las tres Castro. Porque además, mi papá productor, claro, o sea, sí, no, a ver, mis quince fueron de Hollywood, cantó Camila, los quince de Fernanda, mi hermana, mi papá nos hizo, le hizo un circo, cantó Rake, sí, ¿Ah, sí? Sí, bueno, quiero ser tu amigo, ya sé, ya sé, era la más famosa de la escuela, no, porque sí, a mi papá le encantó, pues a ver, siendo productor, la fiesta de cincuenta que se armó mi papá, era de el gran Gatsby, o sea, la verdad es que siempre le echó muchas ganas a nuestros cumpleaños, la verdad, siempre, pero, ¿te acuerdas de algún regalo, perdón que te interrumpa, de algún regalo que te hayan dado, que digas, guau, qué cosa tan más linda, así tú, es que sabes que yo creo, yo creo que todos, yo creo que lo padre era, y era justo por eso, porque las tres castros somos escorpión, somos de días muy pegados, ¿las tres hijas? Las tres hijas somos escorpión, somos de días pegaditos, sí, yo a veces les pregunto, le pregunto a mis papás, oigan, ¿ustedes nada más se querían en febrero o qué? O sea, ¿cómo, por qué las tres escorpión? No entiendo, o sea, literal, yo soy del 30 de octubre, Regina, la chiquita es del 27 de octubre, y Fernanda del 11 de noviembre, o sea, pegadititas, y entonces siempre, o sea, como que juntaba, juntábamos los cumpleaños, y siempre nos preguntaban, ¿quieren fiesta o nos vamos a Disney, viaje familiar? Entonces siempre escogíamos Disney, entonces, para mí, son recuerdos bien bonitos, como de infancia, de mis papás juntos, en Disney. Oye, ¿eran muy cariñosos tus papás? Sí, muy, siempre, siempre se quisieron mucho. De estarte agarrando, o sea, muy físicos. Súper físicos, y te digo, tuvieron un muy bonito matrimonio, digo, ellos tendrán sus razones por las cuales se separaron, pero tuvieron un muy bonito matrimonio, y a pesar de que se separaron mis papás, siempre nos han inculcado que la familia, que el matrimonio existe, que es elección, o sea, es decisión y elección de cada quien, y digo, tan es así que, pues hoy son mejores amigos. Eso, yo también te quiero preguntar, porque me gusta mucho como esa nueva configuración familiar, que está muy padre. Oye, y este, la escuela, ¿cómo, cómo iba la escuela en tu caso? En mi, bueno, cuando empecé la, cuando empecé, cuando empecé a trabajar, la verdad es que, yo iba en el Miraflores, y la madre es por salud, se portó muy buena onda conmigo, porque yo muy decente llegué, y le dije, madre, pues la verdad es que quiero ser actriz, este, me voy a meter a estudiar, yo, esta es mi pasión, si lo quiero hacer, y como tengo que estudiar, y tengo que estudiar actuación, porque no quiero que, o sea, no quiero salir de prepa, y empezar a, a estudiar, y voy a hacer prepa abierta, y la verdad es que es algo que se lo voy a agradecer siempre, porque me dijo, claro que no, esta es tu escuela, esta es tu casa, vamos viendo cómo le vas haciendo, te mando maestros de regularización, haces trabajos, presentas exámenes, y hubo un año, de hecho, que fue quinto de prepa, que estaba en novela, que fue por siempre mi amor, y al mismo tiempo estaba dando función de teatro, y al mismo tiempo estaba en quinto de prepa, que es de los años más difíciles de prepa, si segundo y secundario, y quinto de prepa son tremendo, es lo peor, entonces, pues literal, iba, grababa, de ahí me iba al, al colegio, cuando tenía, o hacía tareas en las tardes, o en el corte a comer, entregar un trabajo, me veía a mis maestros de regularización, los fines de semana, antes de irme a dar, función, porque pues daba función viernes, sábado y domingo, y a veces, había veces que entre semana, me iba de gira, con el cartero, entonces si era como, si quinto de prepa si fue un año, la verdad, bastante, bastante pesado, pero lo disfrutaba mucho, me gustaba mucho como andar tan, tan en chinga, tan en chinga, con tanta granadina, sí, con tanta granadina, luego muchas veces en las escuelas, lo que me he topado, con mucha gente que conocemos en este medio, es que en las escuelas luego, cuando son actores, o actrices, cuando son famosos, lejos de lo que todo el mundo creemos, de que, ay, que padre, y que todo el mundo te admite, te tira buena onda, a veces no sé por qué les tiran mala onda, por la tele o tal, a ti como te iba, la verdad es que no, la verdad es que a mí me fue muy bien, a mí siempre me fue muy bien, con, con mis amigos, tuve, la verdad, para mí secundaria y prepa fue lo más divertido, primaria no tanto, porque en primaria sí me, sí me bulearon en el colegio, ¿por qué? la verdad, me buleaban por ser gordita, o sea, siempre me bulearon, o sea, cuando estaba chiquita, me buleaban por ser gordita, y la verdad es que era una niña muy tranquila, ¿qué te decían? ¿qué pasaban? pues se burlaban, o era así de ahí viene la gordita, ahí viene la que no le cierra la camisa, o sea, como que cosas que, o me sacaban del equipo de fútbol, y muchas cosas que así, que, que, que sí, o sea, en primaria pues sí te trauma, ¿me entiendes? ¿qué tendrías como? pues que a los cuantos años tienes en primaria, que ocho años, ocho, diez años, y sí, sales de doce, y la verdad, yo no la pasé muy bien en primaria, o sea, como que sí tenía mis amigas, pero al mismo tiempo también era una niña muy tranquila, o sea, yo no me metía con la gente, no molestaba a nadie, entonces como no era la sangrona, ni era, no era la popular, entonces, ¿te acuerdas de alguna cosa en específico, perdón que te interrumpa, ¿te acuerdas de alguna cosa en específico que te hayan dicho, o que hayan hecho, o algo que te, siempre hay como algunas cosas que nos lastiman mucho, que dices, esto, ese día, cómo me lastimaron, ese día, cómo me dolió, pues esas veces que, o no te invitan a la fiesta, o que no eres tan cool, o eso, de ahí eres pésima jugando fútbol, porque estás gorda, entonces era como de, güey, cálmense muchísimo, y no, la verdad es que, no era de 10, o sea, no era una niña de 10, tenía mis calificaciones, pasaba el año, y era responsable, pero, nunca fue así la mejor, no, entonces, como que, y escuela de puras niñas, y como que, sí, no estuvo tan padre, o sea, niñas, la verdad, muy sangronas, si ven esta entrevista, ustedes saben quién son, pero, sí, no estuvo tan padre, y entonces, cuando mis papás se divorcian, nos cambiamos, pues de casa y demás, y nos vamos a vivir, al, al poniente de la ciudad, y, nos metemos a Miraflores, y una escuela mixta, y fue, lo mejor que me pudo haber pasado, mis compañeros increíbles, hasta la fecha, mis amigas, siguen siendo mis mejores amigas, ok, a ver, pregunta ahí, cuando tenías la situación de sobrepeso, de chavita, era algo que te preocupaba, cuando te lo decían, o sea, ya más allá de lo que te molestaban, tú te preocupabas, porque siento que también, cuando uno, este, tiene sobrepeso, se preocupa, porque es, pues como menos, todo que hacías, como lo enfrentabas, es que como que yo decía, yo les decía a mis papás, oye papá, o mamá, de verdad si estoy gordita, y era como, o sea, tampoco era que tuviera, como mucho sobrepeso, pero pues no era la flaquita, güerita, de la escuela, y en esa escuela, era muy mamilón ese rollo, muy mamilón ese rollo, ¿qué te decían tus papás, cuando le decías? no, obviamente pues me terapeaban, que no es cierto, que no dudara, que era hermosa, entonces, como que, desde muy chica, sufrí como ese tema, del body shaming, y es algo que tengo, que ahorita, platicamos de eso, lo tengo como muy marcado, porque siempre era de, como que, el trauma de estar en primaria, era como de, pues es que claro, no estoy bonita, y entonces no soy la popular, y entonces, que son estupideces, o sea, hoy a mis 26, si es una vila estupidez, pero esa edad te afecta, que no te inviten a la fiesta, que no te saquen del equipo de fútbol, que de repente ya, por ahí de sexto de primaria, que tienes 12, 13 años, que ya está siendo como señorita, y que de repente, pues iban los niños del otro colegio, entonces, que no te dieran flores, porque ya sabes, como que empieza un tema de una pubertad, y una adolescencia, que te empiezas a sentir, pues como insegura, ¿sabes? Sí, porque en muchas escuelas, el 14 de febrero, tal, regalan flores, y te regalan flores a todos, y de repente pasó, que a ti no te llegó ninguna, ajá, que no me llegaba ninguna, y era, no, pues es que la feita de la escuela, no es tan popular, entonces, pues sí, como que ya, cuando mis papás me cambiaron de escuela, para mí fue lo mejor, porque entré a una escuela, mucho más relajada, sí de monjas, la otra era de legionarios, sí de monjas, mucho más relajada, mucho más tranquila, tengo amigos, o sea, creo que también el tema, de que sea un tema mixto, como que relaja mucho más la cosa, y la verdad es que, empecé, y fue como muy chistoso, porque empecé mi carrera, iba en tercero secundario, yo entré a Miraflores, en primero secundario, y siempre yo les decía, que quería ser actriz, y en tercero secundario, que empecé, hasta mis mismos compañeros, como que me echaban porras, como que me ayudaban, porque yo creo que también vieron, las ganas que yo le echaba, a mi chamba, y a mi trabajo, entonces, la verdad es que en el Miraflores, nunca tuve, ningún tipo de bullying, ningún tipo de nada, ni por ser actriz, ni por nada, al contrario, tuve una generación padrísima, fueron los mejores años de mi vida, secundaria y prepa, me la pasé bomba, quiero regresar, quisiera, oye, en qué momento, o sea, cuántos años tenías, cuando tus papás deciden divorciarse, ay, a ver si no me fallan los números, pero tenía, no te preocupes, como 10, 10 o 11 años, muy chiquita, muy chiquita, sí, Regina tenía uno, yo le llevo, muy chiquita, sí, 10, oye, y eso debe haber sido fuertísimo, sí, sí fue muy fuerte, fue, fue un, como que, siento que, es de niño, y siempre te da como mucho miedo, que tus papás se divorcien, como que es algo que siempre, digo, no sé por qué, digo, y yo veo el, el divorcio, pues sí, como algo normal, o sea, pues si no te entiendes, no te entiendes, ¿me entiendes? O sea, como que no es tampoco, y creo que para esa época, o sea, esa época que no te estoy hablando tanto, pues hace, estoy muy mal en matemáticas, para eso, X años, X años, era, era como un tabú, ahorita ya siento que es, que menos el tabú, no, pero te entiendo perfecto, yo, yo por ejemplo, cuando, yo fui un niño, que mis papás siempre se estaban divorciando, entonces era horrible ver las peleas, tal, yo, yo recuerdo, no sé si alguno hablo comentado aquí, pero yo recuerdo una vez, literal, agarrado de las piernas, de mi papá, este, mi mamá corriendo lo de la casa, mi papá saliéndose de la casa, y yo casi, casi de trapeador, o sea, y de repente, hoy a la distancia, a mi edad, digo, ¿cómo es posible? Y los hubiera dejado, o sea, quizás no se divorciaron tanto, porque yo lloré tanto, y sufrí tanto, pero bueno, ¿cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso fue, yo tenía nueve, Fer seis, y Regina uno, bueno, no, diez, siete y uno, y, y me acuerdo que, si de repente, yo nunca, nunca, y creo que eso es algo que se los agradezco mucho, yo nunca vi a mis papás pelearse, o faltarse al respeto, o, creo que, lo último, fueron como discusiones, igual un poco subidas de tono, pero, en un tema de, que para mí eran subidas de tono, porque, pues, nunca los había visto pelear, ¿me entiendes? O sea, nunca había visto eso, y fue cuando, un día se sentaron, hablaron con nosotros, y nos, me acuerdo perfecto, estábamos en la cama de mis papás, mi papá estaba, traía una t-shirt negra, unos jeans, o sea, me acuerdo perfecto, estaba como recargado, como en un mueble, y mi mamá sentada al lado de él, y nos dijeron, queremos hablar con ustedes, ahorita papá y mamá nos están entendiendo mucho, este, no están llevando una buena relación, y, pues, tomamos la decisión de, ahorita tu papá se va a guiar de la casa, nos vamos a dar un tiempo, y vamos a ver si podemos arreglar las cosas, como que al principio fue como un shock, como que no lo procesamos, como que era raro, hasta que ya después tomaron la decisión de separarse. ¿Tú qué hiciste? Una vez que te dicen eso, ¿tú qué hiciste? ¿Qué pensaste? Yo me acuerdo que lloré, lloré mucho esa noche, con Fernanda, mi hermana, que nos abrazamos, y fue como, ¿de qué sigue? Y, y, y mis papás, sí tengo que reconocer que mis papás trataron de hacer lo mejor que pudieron, obviamente ya después hubo temas, pleitos y cosas que se tenían que acomodar como en cualquier separación, pero trataron de llevarlo lo mejor posible para mí, y eso es algo que, que, que yo creo que no deberían de poner a ningún niño en esa situación, cuando nos preguntaron, o sea, cuando viene todo el tema de, pues, el convenio de divorcio, la patria potestad, o sea, los dos compartían la patria potestad, y los, y mi mamá tenía la custodia, o sea, nosotros tenemos, o sea, mi mamá tenía la custodia de nosotros, pero cuando el juez nos preguntó que con quién nos queríamos, que con quién queríamos vivir, es horrible, es horrible porque hasta la fecha a mí me da mucha culpa el haber tenido que decir que con mi mamá, porque siento que le fallé a mi papá, ¿sabes? Porque pues era como de, pues sí, con mi mamá, pero ¿por qué no con mi papá también? O sea, era como de, ¿por qué tengo que decidir con uno? Claro. O sea, ¿no? O sea, que ellos en realidad en ese momento no se habían puesto de acuerdo de con quién se quedaban, o sea, no fue como de que se queden con su mamá. Y eso sí, nunca mi mamá nos prohibió ver a mi papá, jamás. O sea, si yo le decía a mamá, me quiero ir a vivir, o sea, me quiero ir a la casa de mi papá, me iba a la casa de mi papá. Hubo a veces hasta temporadas que yo vivía con mi papá. O sea, como que nunca fue un tema de, pero creo que por ley o por el tema de la hora que se está haciendo el convenio, como para dejar todo claro y que no haya tipo de pleitos. ¿Cuándo nos preguntan? Te preguntan, bueno, a nosotros, o sea, bueno, a Fernanda y a mí nos preguntaron que con quién queríamos vivir, porque a los 12, no, 11, por ahí, tienes ya el derecho, y creo que es un derecho que se le da a los niños, de decidir con quién. Obviamente, en casos, sí, pero pues en casos de ya fuerza muy mayor y de casos muy extremos donde hay abuso psicológico, sexual, físico, demás, pues como que entrevistan al niño para, no, o sea, es como un proceso. Sí, como un proceso legal. Legal. Oye, y entonces les dicen con quién se quieren. Y entonces nos preguntaron, y aparte me acabó perfecto que nos separaron a Fernanda y a mí, o sea, no podíamos estar juntas, fue, pero. Para preguntar. Y ustedes sabían que les iban a preguntar eso, no? Pero fue como muy fuerte porque era como de, güey, pues mis papás se llevan bien, o sea, se están separando, pero ¿por qué me estás preguntando tantas cosas? Ahora entiendo qué bueno que lo hagan, porque pues hay muchos niños que están en riesgo y hay muchos niños que están en peligro, y creo que es necesario hacer todo ese procedimiento para cuidar al menor. Pero eso sí ha sido uno de mis traumas más fuertes, tener que decidir, o sea, tener que decir con quién, porque era como de, pero ¿por qué tengo que decidir? O sea, ¿por qué tengo que decirlo? O sea, ¿por qué mi papá se tiene que enterar que decidí vivir con mi mamá? Y decidí vivir con mi mamá, no sé, o sea, como que es un tema de, pues la mamá, mujer, no lo sé, o sea, no lo sé. Entonces creo que eso fue como lo más fuerte de él. ¿Algún día lo has platicado con él? No, nunca. Lo va a ver aquí. Pero ¿sabes qué? Que sería lindísimo platicarlo con él. Yo creo que cualquier papá lo entendemos. Total. Y él más, siendo un papá tan maduro y tan inteligente. Pero sí, como papá, es duro ver que tu hija tuvo, tiene ese remordimiento. Total. O sea, a veces como algo muy lindo, pero bueno, tu papá supo perfecto. No, claro, y que tenía que ser así, ¿me entiendes? Pero cuando te, es que, y es como muy raro, porque no quieres ni tomar partido, estás en medio de los dos, ves a tu mamá llorar, pero ves a tu papá llorar también. O sea, es como una situación, creo que un divorcio sí es una situación complicada, aunque los papás lo tratan de hacer lo mejor posible, al final es una situación que se complica, que a veces se te sale de las manos. Pero sí, sí fue fuerte, pero creo que algo que siempre les voy a agradecer a mis papás, hasta la fecha, es que hayan tenido la madurez, la inteligencia y el amor de hacer ese gran trabajo para poder tener una convivencia hoy en día. Oye, y después cuando ya se adaptan, y cada quien vive en su casa, y empezar a ver, ver salir a tu papá, empezar a ver, ver salir a tu mamá, ¿cómo fue? ¿Fue complicado? ¿Difícil? Mira, la verdad es que al principio, como que no entendíamos, como que siempre, y lo voy a contar porque es una anécdota muy chistosa, Fernanda y yo dijimos, no, a ver, con los próximos novios, o sea, con la novia de mi papá, y con el novio de mi mamá, le vamos a hacer la vida imposible, vamos a hacerlo de juego de gemelas, ya sabes, así de todo, juego de gemelas, vamos a hacer todo, porque seguro no nos va a caer bien, o sea, pero todavía no tenía novio, ¿no? Mi papá empezó a andar con Angelique en el 2000, no quiero decir más los años, 2010, más o menos, y no las presentó, y la verdad es que ella siempre fue muy linda con nosotros, siempre fue una tipaza, yo hasta la fecha la quiero mucho, y, pero mi mamá ya, o sea, ya la que primera, o sea, la que primera tuvo novio, pues fue nueva pareja, pues fue mi mamá, y pues de repente fue de, pues empezó con todo el tema de los comerciales del Estado de México y demás, y pues un día nos dijo, les voy a presentar a Enrique, y me acuerdo. Pero nos dijo antes, ahora ya tengo novio, o si, pues fue como que mi mamá y yo siempre, sí, como que fue siempre muy sincera, pasa algo entre mi mamá y yo, que tenemos una confianza y una comunicación muy fuerte, o sea, es una conexión que tenemos mi mamá y yo, que solamente de vernos, ya entendemos que, y yo, la verdad es que, desde que mis papás se divorciaron, de alguna u otra manera, asumí el rol, para bien o para mal, ya lo he trabajado en terapia, pero para bien o para mal, este, asumí el rol del esposo de mi mamá, y asumí el rol de la esposa de mi papá, o sea, como que había, en situaciones, he tenido que salir, o sea, sabes, de repente, hasta mis hermanas me dicen que les opere los permisos, o sea, como que, muchas cosas y en situaciones de que mi papá me ha contado, cuando tiene, o sea, problemas en la chamba, o situaciones, me hablaba a mí, y era como su amiga, su consejera, pero su hija, sabes, y del lado de mi mamá igual, entonces, cuando, cuando mi mamá se separó de mi papá, como que nos hicimos todavía mucho más cercanas, entonces, yo, pues, nada menos, como que de repente empecé a ver que llegaban flores a la casa, y, y como detallitos, y que de repente, como así yo, mamá, ¿quién te manda flores? Hasta que mi mamá me dijo, pues sí, estoy saliendo con Enrique, es gobernador, o sea, como que nos, nos contó todo, ¿no? Y me acabó perfecto, que estábamos en el tumbling, y me dice Fernanda, mi hermana, me dice, ya estamos en un problema, y yo, ¿por qué? Ya no vamos a poder hacerlo de juego de gemelos. Es gobernador, no le podemos hacer nada, o sea, ya sabes, así de, tiene ya, o sea, es gobernador, ya no le vamos a poder hacerlo de juego de gemelos, ¿cómo le vamos a hacer? Y, y a partir de ahí, pues bueno, nos los presentó, y empezó, lo conocimos, conocimos a sus hijos. Permítame, déjame que te interrumpa, perdón, perdón, más bien, discúlame por interrumpirte, vamos a ir rapidísimo, vamos a ir rapidísimo a un refil, este. Ay no, pero mira, pura plática, creo que me lo tengo que fondear. Sí, Me lo tengo que fondear, por Uiri Uiri. Me estás este fichando. Oigan, este, vamos rapidísimo a un refil, ustedes también hagan su refil de lo que estén tomando, si están tomando un café, un té, si están tomándose un whisky, no sé, lo que estén tomando, hagan su refil, este, o vayan al baño, o vayan a checar a los niños que ya se durmieron, no sé, lo que sea, y ahorita regresamos de volada, gracias por darle like, muchas, muchas gracias, gracias por suscribirse al canal, no cuesta nada, ni nunca va a costar, pero si se suscriben, es más fácil que tengamos más, este, más entrevistas, así que bueno, vamos de volada y regreso con Sofía Castro. Oigan, oigan, no le vayan a cambiar, la entrevista la verdad se está poniendo muy buena, bueno, se va a poner todavía mejor, espérense por favor, ahora, si van a cambiar algo, mejor cámbiense a un EFON, y vuélvanse ilimitados, ¿cómo? como todavía no saben cómo funciona, les platico, al dejar su compañía telefónica, y pasarse a un EFON, recibirán beneficios ilimitados, como llamadas, mensajes, internet y redes sociales, ilimitadas, hasta por 30 días, durante 6 meses, en recargas participantes, yo la verdad ya cambié, a mi papá, a mi mamá, a mis primos, bueno, casi casi a mi perro, ya también lo hice ilimitado, y está fantástico, la verdad, andan bien contentos, porque ya no se quedan sin internet, de la nada, ni se les acaban los datos, así es que ustedes también, olvídense de andarse robando el internet, del vecino, que hay quien sí lo hace, o de conectarse en cualquier red, que encuentren libre, y cámbiense a un EFON ilimitado, recuerden que si quieren consultar, coberturas, tarifas, términos y condiciones, solo entren a unefon.com, seguimos con la entrevista. Oye, hermanos, nos quedamos, en que, entonces te decía tu mamá, no, yo estoy saliendo con Enrique, tal, tal, ustedes dos en el tumbling, en el tumbling, diciendo ya no vamos a poder, ya no vamos a poder, porque es gobernador y tal, y pues nada, a partir de ahí, ¿cómo se los presentó? Yo lo conocí, en mi casa, lo conocí en mi casa, la verdad es que, sí, algo que a mí me sorprendió muchísimo, es la manera en la que conquistó a mi mamá, o sea, eran detalles, y irla a ver a la casa, y estar, y hasta que, bueno, se fue formalizando la cosa, a pesar de que tenía una chamba muy, sí, una chamba, pues bastante, muy absorbente, ¿no? Porque empecé a ser gobernador, era el gobernador del Estado de México, ahí, tu papá todavía no empezaba a salir con nadie, no, bueno, no, no lo sabe, o sea, seguro, seguramente sí, pero no, no, no nos presentó, nos presentó Angélica hasta después, ok, me voy a cruzar ahí en medio, tu carrera en ese momento, nada, yo tenía, no, hasta era, tenía dos, 13 años, o sea, 12 años, nada, era 2008, yo empecé en el 2010, ¿todos no hiciste el programa de esquimo? Nada, o sea, sí, nada, salí en el dicho, ajá, en el dicho, ajá, sí, nada más creo que hice el dicho, pero ya cuando, pero ya estaba un poquito más grande, o sea, en ese momento yo estaba en sexto de primaria, ay, estaba chiquitita, 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 entonces, bueno, tu papá todavía no salió con nadie, entonces tu mamá te dice, bueno, te voy a presentar a Enrique, y Enrique, ¿cómo fue con ustedes? La verdad, increíble, desde esas primeras veces, siempre se portó muy bien con nosotras, siempre nos hizo parte de él, de su vida, y ya después, pues ya fue como empezaron a formalizar, luego fue, pues que ya formamos una familia, luego la boda, y luego pues ya, todo lo que saben. Oye, este, ok, de, de, cuando queda de presidente, fue, ¿ya estaban casados? Ya, ya estaban casados, mi mamá se casó con él, en noviembre del 2010. Ok, independientemente del puesto, de lo que sea, tal, tal, ¿cómo te cayó decir, mi mamá se va a volver a casar? La verdad es que, siempre fue algo que, que mis hermanas y yo lo platicamos, a mí me daba mucho miedo, que mis papás se quedaran solos, ok, porque obviamente, al, yo, tener el rol del esposo de mi mamá, y el rol de la esposa de mi papá, como que me angustiaba mucho, ese tema de, pues, son como una carga, de alguna manera, ¿me entiendes? O sea, no una carga, pero, me angustiaba que estuvieran solos. ¿Como qué tipo de cosas hacías? El, el, que mis hermanas de, por favor, un permiso, un permiso, dile, entonces, vamos a darle permiso, ya sabes, dile a mi mamá que me dé permiso, o sea, como cosas así. ¿Y tu mamá es muy dura con los permisos? No, pero, cuidadito, y donde no llegáramos a la hora, ok, porque si no llegáramos a la hora, a mí una vez me dejó afuera, no me dejó entrar a la casa. ¿Cómo crees? Sí. Te cerró la puerta. Te cerró la puerta y dijo, no entras. ¿Y qué hiciste? No, pues, a ver, o sea, llegué y te digo que era, que era muy estricta con los horarios, o sea, a mí, mi mamá siempre decía, a ver, a mí, no me hables, o sea, si yo te di permiso a las dos, no me hables a la una cincuenta y nueve para quedarte más tiempo, háblame a la una y media, avísame que te quieres quedar más tiempo, y veo yo si te dejo más tiempo. Entonces, un día dije, ay, mira, siempre llego bien, ahorita no creo que pase nada, ¿no? Y se me hizo tarde como cuarenta y cinco minutos. ¿Pero de qué me valió? O sea, sí, real, rebelde, me valió, no me importó. Me dijo mi mamá, ni me avisaste, ni te inmutaste, nada, a ver en dónde duermes. Esto no es hotel, y yo te di una hora. Y yo, ay, no creo, o sea, no creo que, que me deje afuera. Pues, dicho y hecho, llegué, garage, no sé qué, trato de abrir la puerta, y estaba todo cerrado. Todo cerrado, y yo, mamá, ya perdóname, y le marcaba, y no me contestaba, y yo, mamá, son las dos de la mañana, ya déjame entrar, por favor. Son las dos de la mañana, y no he dormido, nada. Y yo, ya, por favor. Estaba chiquita, tenía 16, o sea, qué bueno que no llegué con copichuelas, porque si no, yo creo que si no me hubiera dejado entrar jamás. Y ya, ¿Algún te fuiste, que es una amiga? No, ya después me habló, me abrió, como a la media hora me abrió, y me dijo, ya súbete y que sea la última vez que llegas tarde. Pregúntame si volví a llegar tarde, jamás. Pero era eso, mi mamá me decía, si yo les doy la confianza, si les doy el permiso, ustedes contesten. Entonces, me acuerdo que yo me fui ganando los permisos, y después mi mamá fue súper relajada. Mi mamá siempre ha sido de, diviértanse, vayan, hagan, vivan, disfruten, gocen, este, empédense, bailen, o sea, siempre ha sido mi mamá. Disfruten la vida. Disfruten la vida, y mi papá también, nunca fue de, ni siquiera era de que, si no me traes 10 de calificaciones, castigadas, siempre de échenle ganas, gocen, y sean felices, o sea, mi papá siempre me dice, sé feliz que el tiempo no regresa. Entonces, como que siempre nos han, sé feliz porque el tiempo no regresa, eso es lo que dice siempre tu papá. Sí, siempre. Qué buena frase. Me acuerdo que cuando, cuando, cuando me gradué, me regaló un reloj, y que decía, a partir de hoy, es tu tiempo, no lo desaproveches, porque cada manecilla de este reloj que pasa, es una manecilla que no regresa. ¿Cómo crees? Sí. O sea, como que siempre. ¿Dónde decía todo eso atrás? No, no, en su cartita, en la cartita. En todo el reloj, así. Me lo imaginé, en el reloj quintado. Así. Porque ya ves que luego hay un momento. Sí, 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 sí. Un reloj de arena, así. Dije, pues, ¿qué te regaló? Así, no, 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 en la cartita, en la cartita, así, en la cartita. Entonces, como que es algo que igual mi mamá siempre nos ha dicho, no pierden su tiempo, salgan, disfruten, están joven, vivan la vida. Pero creo que ya llegamos como a ese punto, porque obviamente nos, o sea, nos pusieron límites. Te digo que no nos dejaban llegar tarde, no nos llegaban llegar borrachas, o sea, siempre fue como de. ¿Tu papá era más alivianado con ustedes? Mi papá se ponía mucho de acuerdo con mi mamá, este, y no llegar borrachas porque estuviera mal, sino pues a los 15 años, pues sí, la tomadera no está, estás muy chiquita. Y ahorita, te digo que la fiesta, nos gusta la fiesta, a las castas. Oye, ¿eras noviera? Fui noviera, no. Ok. Por desgracia, no, me pude haber sido más noviera. ¿Por qué no las noviera? No fui noviera, tuve una relación de mucho tiempo, muy fea, una relación que de hecho platiqué en la, en el TED Talk, tuve una relación, me aventé casi seis años, de los 14 a los 20. Ok, de los 14 a los 20, sí fue muchísimo tiempo. Y una relación bastante tóxica, bastante abusiva, de mucho abuso psicológico. Mis papás, por supuesto, estaban desesperados. Y, y eso sí, eso es de las cosas que me arrepiento porque pude haber vivido más, pude haber tenido menos traumas en una relación. Y, y sí fue algo muy, muy fuerte, muy desafortunado. Y muy desagradable. La, la relación empezó lindo y, o sea, hubo un momento muy bueno. Sí, a ver, yo tenía 14, empezó todo muy bien y después, pues obviamente, empieza a salir el monstruo, ¿no? Del closet, como que, todos son encantados, o sea, ese tipo de hombres son encantadores primero y de repente cuando ya te tienen y, pues, en una edad tan chica, en una edad tan, tan vulnerable, que te estás formando como mujer, pues no sabes ni para dónde. Y hubo muchas altas y bajas, muchas idas y venidas. Este, después de que corté, corté en, corté a los 20, que me fui a vivir a Los Ángeles, ahí, pues, medio tuve mis noviecillos, pero nada, que pueda decir, sí, sí fue, no hubiera, me hubiera encantado ser más, no hubiera, pero esa relación sí fue algo muy, muy desagradable y desafortunado, porque estaba muy chica, lo tenía que vivir, porque así me tocó y también porque fue una decisión mía, porque no me quise yo salir de esa relación, ¿sabes? O sea, no le puedo dar la responsabilidad a nadie más que a mí misma y tampoco me voy a victimizar porque, pues, yo lo permití. ¿Emocionalmente te lastimaba? Mucho, emocionalmente mucho, me decía cosas muy feas, hace un día me dijo así que yo era una puta por ser actriz, que lo que yo hacía no estaba bien, que... Siendo tu novio. Siendo mi novio, o sea, siendo mi novio, un día me zangoló, tiró y me dejó los brazos marcados, siempre me bajó mucho la autoestima y era un tema de mucha prohibición, mucha no salgas, no hagas, no vayas, no saludes, no tomes, no vayas, este, me ponía el cuerno a cada fin de semana, entonces él sí podía salir, pero yo no, y manejaba un tema, es muy loco, porque manejaba un tema de una, como entre una doble persona, no era, como una doble personalidad, o sea, porque todo el mundo me dice, es que no lo puedo creer, él no es así, como amigo es a toda madre y es el mejor, y yo, sí, pero como no, no, o sea, a mí me fue así, y hubo muchas veces que se lo dije, a sus amigos, les dije, es que ustedes no me van a dejar mentir, yo lloré con ustedes, ustedes vieron como el día que me gritó, o sea, ¿por qué lo inventaría? y fue algo que a mí me choqueó muchísimo cuando hice el TED Talk, que pusieron, que pongan, olvídate de ser Sofía Castro, hija de lo que sea, que pongan en tela de juicio la palabra de una mujer que está diciendo que sufrió un abuso, si ya de por sí es difícilísimo se me hace muy fuerte, si de por sí, claro, o sea, si de por sí es difícil, de por sí, yo un día antes de hacer esa conferencia temblaba del miedo que le dije a mi papá, tengo miedo porque él va a saber que es él y tengo miedo que me haga algo, o sea, a ese grado, y mi papá me dijo, no, a ver, cálmate, o tengo miedo que él me haga algo a mí o que él haga algo a Pablo, o sea, que Pablo es ahora mi actual novio y te deja como ese trauma, ¿sabes? Y en una edad que me la tuve que haber pasado bien, tuve que haber tenido más novio, ¿me entiendes? O sea, como que tuve que haber conocido a más personas porque hay mucho más y eso siempre es algo que se los digo a la persona que esté viviendo una relación así, hay mucho más de esa persona, hay todo un mundo de personas buenas, de mujeres buenos, de hombres buenos, de todas, todo esto, o sea, hay mucho más allá de todo eso y si me hubiera gustado no vivirla, ya la viví, tomo lo bueno, es algo que me arrepiento mucho de no haber escuchado a mis papás porque siempre los escucho mucho y siempre les hice mucho caso menos con eso. Yo creo que ahorita hay mucha gente que nos está viendo que está viviendo algo igual porque lamentablemente hay muchas personas que son así, que enamoran a la pareja y luego no saben cómo salir. ¿Qué sentías en ese momento que no te podía salir? ¿Por qué no te podía salir? Porque yo sentía que era el único güey que me iba a querer porque estaba viviendo, estaba justo también viviendo una situación familiar complicada porque fue justo, fueron tiempos durante el sexenio de Enrique y yo tuve mucho bullying, yo tuve mucha agresión en redes sociales, tuve muchas inseguridades de muchas cosas, entonces estaba viviendo en algo tan complicado y lo explico muy bien en el texto, que no tenía amor propio, no tenía nada, yo me veía en el espejo y no me reconocía, ¿sabes? No me validaba como persona, como chavita, como mujer y yo sentía que él me daba validez y eso, el tú darle el poder a una persona y el darle la validez a una persona, no, o sea, de verdad, por la situación más complicada en la que estés, yo sé que es muy difícil decir, ay, salte, ¿me entiendes? Y lo digo yo porque a mí todo el mundo me dice, ay, córtalo y ya, pero yo sentía, Jordi, que se me iba la vida y que no podía, pero porque, no por él, porque ni siquiera estaba tan guapo tampoco, o sea, ¿me entiendes así? Era un tema así de, sin ti me muero porque tú me validas como mujer. Y tú me validas con todas esas groserías y todo lo que hacía, pero aún así es como me quiero tan poquito yo que prefiero las migajas de amor que me des. Claro, sí, pues a ver, afuera me bombardean y tú aquí me bombardeas poquito, pues mejor me quedo aquí, porque pues tú medio si me quieres, de repente si me dices cosas bonitas, todo el mundo me dice que si los cachetes, que si estaba fea, que si no tenía cuello y pues tú me quieres con todo eso, entonces pues tú si me valías como mujer. Entonces, se hizo una relación, obviamente, no toda la culpa es de él, porque, repito, yo tuve mucha culpa por aguantar, porque yo me pude haber ido al insulto número uno. O sea, en el primer foco rojo te paras y te vas. Y para tener una relación tóxica, lo he dicho, siempre se necesitan dos personas con vacíos y carencias. Y en ese momento yo estaba en ese lugar, él seguramente también, porque pues obviamente es de dos, o sea, una relación es de dos, o sea, es una bolita que se va creciendo, pero o sea, es un vaso de agua que se llena, pero que los dos lo van llenando, ¿me entiendes? Y llega un momento que ya no te puedes salir de ahí. Oye, ¿qué te decían tus papás? No, mis papás estaban como locos, como locos, desquiciados, mi mamá desquiciada fue la única vez en mi vida que me he llevado muy mal con mi mamá, que me he dejado de hablar con ella, pero por un tema de que mi mamá en su desesperación de por favor, date cuenta, te está lastimando, te está hiriendo, esto, el otro, o sea, sabes, como que todo eso, yo le decía, es que tú no sabes nada, él sí me ama, él sí me quiere, y mi mamá, Sofía, te acaba de poner el cuerno, pero Jordi, no entiendes la cantidad de cosas que me pasaban, o sea, había niñas que inventaban mails falsos y me mandaban mails de fotos de él en el antro besándose con otra, o sea, a ese grado de enfermedad, y también como de joder, de vamos a joder a Sofía, es una pobre estúpida que ahí está, ahí sigue, unos mensajes, era un, era, te lo juro que hay muchas cosas, cuando yo hice la conferencia, me senté con mi psicólogo y le dije, necesito desbloquear muchas cosas, porque automáticamente las bloqueé, le tuve que hablar a Maca, mi mejor amiga, decirle, oye, te acuerdas de esto y esto y esto, y entonces me empezaron a recordar cosas y yo, no puede ser, o sea, no puede ser que aguante esto, no puede ser que permití esto, y sí estuvo muy feo y mi mamá estaba desesperada, mi papá, bueno, colgado del candil, perdón, del candil de decir, ya, hasta que mi mamá dijo, o sea, se lo dijo a mi papá, le dijo, si no la sacamos de aquí, nunca lo voy a dejar, y fue por eso que me fui a vivir a Los Ángeles, aparte de hacer la carrera, una de las razones también fue que me mandaron a estudiar a Los Ángeles y sí, y sí siento que me hubiera costado mucho más trabajo dejarlo. ¿Y cuando te fuiste a Los Ángeles ya lo habías terminado? Sí, o sea, él me terminó porque me iba a ir a Los Ángeles, aparte, o sea, según él, me iba a dejar al aeropuerto y me dejó plantada, no llegó al aeropuerto, me mandó un mensaje, bendito Dios, se lo agradezco, gracias por haberme dejado, también gracias por haberme, por haberme hecho aprender lo que no quiero en una relación y sobre todo, gracias porque aprendí lo que es ser un poco hombre y entonces, eso, o sea, de decir, ya, ya sé lo que es ser un poco hombre, entonces, como ya sé lo que es ser un poco hombre, ya puedes identificar un poco más, eso fue lo único bueno que me dejó y obviamente a validarme a mí como mujer y como persona y no hablo que tiene que ser a fuerza mujer-hombre, puede ser hombre-hombre-mujer-mujer, o sea, como tú lo quieras ver, ¿me entiendes? No puedes depender de una persona para ser feliz. Y tu seguridad no puede ser ahí. En el momento en que dices que te lastimó y que te dijo todas estas cosas, ahí no ocupó un rollo, o sea, más bien no fue como de aquí te voy a dejar o aún así estabas tan lastimada que, o sea, tan lastimada emocional Sí, estaba muy lastimada, estaba muy lastimada, yo no, no, yo no le dije a mis papás, obviamente mis papás se dieron cuenta porque me vieron los brazos morados y ahí fue cuando dijeron basta, se acabó, o sea, esto se acabó y ya esto fue en noviembre del 2016. ¿Nunca fue tu papá, perdón que te interrumpa, nunca tu papá fue así de voy a matar a este cabrón? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, pero fue alguien que me respetó muchísimo en mis decisiones, yo a la mente le suplicaba así de por favor y era muy feo porque yo me acuerdo que así me cortaba y yo le hablaba así de papá y mi papá llegaba a las 2 de la mañana Jordi y yo estaba así en el baño así de mi cuarto muy mal en posición fetal de es que me dejó, es que me dejó, o sea, un tema horrible que mis papás me decían ya por favor, o sea, ya hice fue con otra y yo que le hice porque aparte me la volteaba, o sea, ya sabes, ese tipo de hombre que hace todo como para voltearte las cosas y hasta que ya me hablaron conmigo y me dijeron esto no te vas a joder la vida. ¿Y te vas a ir a Los Ángeles? Me voy a Los Ángeles porque también yo me quería ir a estudiar, gracias a Dios me dejó, me terminó. ¿Y ya no te volvió a hablar él? Me volvió a buscar, sí me volvió, me volvió a buscar, yo anduve, yo tuve, o sea, después de que terminé estuve ahí como medio, tuve como dos años y medio soltera, luego tuve una relación muy fugaz, la voy a decir porque se sabe, con Juan Pablo Gil, duramos dos, tres meses y después de ahí se enteró que había cortado con Juan Pablo entonces me volvió a buscar y yo ya le dije, ¿sabes qué? Le dije no, le dije no, ya no. Y aparte me volvió a buscar y me dijo, bueno, mañana te hablo y entonces me volvió a hablar, imagínate qué cañón, cuando me dijo, ¿sabes qué? ya lo pensé bien y si te volvió a buscar porque yo no quiero estar contigo y hay que darle vuelta a la página, le dije, pues sí, eso te dije ayer, me dijo, sí, pero es que no estás llorando, le dije, le dije, estás enfermo, le dije, ¿por qué voy a llorar? Le dije, yo te superé hace mucho tiempo, o sea, ya déjame en paz, ya no te quiero volver a ver, me destruiste el alma, ya no te quiero volver a ver y esa fue la última vez que hablé con él y que lo volvió a ver. Qué bueno, pues te felicito, qué bueno que, y también qué bueno que tengas una contención de tu papá y de tu mamá que te pudieron ayudar, que pudieron hacer algo. y de mis amigas, mis hermanas, Fernanda, donde así le quería soltar un puñetazo de decir ya por favor, o sea, sí, muy cañón, o sea, tuve contención de mis amigas, de mi familia, de mis papás, de decir, basta, basta y basta. cómo podemos ayudar y sabes que bueno, para la gente que tengan mucho cuidado porque este tipo de hombres, como les dije, se llaman narcisos o sociópatas y lo que hacen es eso exactamente, estar buscando parejas y las llevan al mínimo. Al mínimo, así te hacen pomada. Y luego ya no puedes salir de ahí y si a eso le sumas que cada quien tenemos sus propios dolores, codependencias, situaciones, pues es como muy difícil. Vamos a un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo recuperaste tu seguridad? O sea, ¿qué hiciste? La verdad es que el haberme ido para empezar los papás que tengo, la mamá que tengo, el ejemplo de mi mamá, mis hermanas y el apoyo de mis amigas. Tengo amigas que son de verdad, tengo la fortuna de decir que tengo extraordinarias amigas, pocas, pero muy buenas. O sea, del medio, Irina, Gemma, Renata y de mis amigas, mi maquita, Lucila, Necane, o sea, Adri, de verdad, que ellas me rescataron. Mau, que es mi mejor amigo, junto con Ana Paula, o sea, ellos fueron como mi red de protección de decir, vas para arriba y creo que también el haberme ido a Los Ángeles me ayudó muchísimo, el ver que había más, el tener una vida como universitaria, ¿me entiendes? Como otro tema, otra ciudad, otras cosas, otra gente me ayudó y pues terapia, canasta básica, muchachos, canasta básica, es ir a terapia y también creo que el verme en un espejo sí fue un trabajo de mucho tiempo porque lo más difícil también fue perdonarme a mí por haber aguantado tanto. ¿Cómo se hace eso? Y él dice, fíjate, fue tiempo, fue tiempo, fue terapia, fue entender el por qué lo hice, el entender el por qué aguanté y te lo juro que el día que hice de la conferencia me regresó el alma al cuerpo. O sea, cuando pude decirlo, cuando pude expresarlo, cuando pude decir cómo me sentí por lo que pasé, me regresó el alma al cuerpo. O sea, me lo debía, se lo debía a mi Sofíita chiquita y haber hecho esa conferencia me curó el alma. ¿Qué le dijiste a la Sofíita chiquita cuando se acabó todo esto? O sea, antes de entrar a la conferencia, ¿qué le dijiste? Le dije, esta va por ti para que me perdones porque no te lo merecías y no te cuidé porque yo no me cuidé y eso es algo que me duele mucho, Jordi, porque solamente te tienes que cuidar tú y yo no me cuidé. Yo no tuve ni la fuerza ni la inteligencia emocional ni nada para cuidarme. Entonces, de repente, voltear a ver y ver a una niña tan vulnerable en una situación tan fea de muchas cosas que no tenía para dónde se agarró y le dije, perdóname y esto es por ti. Y ojo, tuve a mis papás porque luego piensan que porque estás solo, que porque no tienes papás, que porque no tienes contención, que porque no sé qué te pasan este tipo de cosas. Yo lo tenía si aún así estabas adentro. Nadie está exento de vivir una relación así. A la edad que sea, el chiste es darse cuenta y salirse a tiempo. Sí, nadie es camienta en cabeza ajena lo tienes que vivir y tienes que pasar por cosas y por más que te digan. Pero aunque te digan, sí, date cuenta y ten la fuerza necesaria porque sí se puede. Y es un trabajo de todos los días verte al espejo, estar y luchar y decir yo valgo y este güey o esta persona o esto, no, voy yo primero. Esto fue un momento de transformación presentado por Toyota Prius. Pues salud. Salud. Por la Sofía Grande y por la chiquita y por la esposa de las dos. Ay, ya no tan grande, Jordi, por favor. Yo ya no quiero, ya voy para los 30. Digo grande que no es la niña chiquita. Oye, ¿y cómo te fue a Los Ángeles? O sea, en cuanto a la parte profesional. Bien, hice la carrera de actuación allá. Fueron años. O sea, estudiaste primero aquí en Casa Azul. Estudié en México en Casa Azul. Empecé a trabajar en Televisa. Empecé a trabajar en Televisa. Al mismo tiempo mi papá me mandó a Madrid con Juan Carlos Coraza, que es el coach de Javier Bardem. Y ahí hice muchos cursos. O sea, él es como mi mentor. O sea, siempre que tengo un papel o así, él me ayuda a prepararme. Y luego ya me fui a Estela Adler a hacer la carrera allá en Los Ángeles. Y la verdad es que la pasé muy bien en LA. O sea, era una vida universitaria, de ir a la escuela, de cumplir con tus clases, de estar... De repente sí casteaba. LA es una ciudad bastante sola y complicada a mis ojos, a lo que a mí me tocó vivir. Tuve el apoyo de Eiza, que la adoro, que siempre estuvo súper al pendiente de mí, de si necesitas algo, aquí estoy. Y tuve... Hice grandes amigos de la escuela, hice grandes amigos de la universidad. Y bueno, fui viendo poco a poco cómo se iban dando las cosas. Cuando terminé la carrera fue cuando me hablaron para ser el dragón. Y la verdad es que el dragón para mí fue un personaje y un proyecto muy importante porque fue el parteaguas de mi carrera. O sea, sí puedo decir que el dragón fue algo que me ayudó mucho a que me vieran realmente como Sofía, como la actriz, porque fue... Porque... Volvemos a lo mismo, ¿no? De esa validez. Claro. Tampoco me validaban como actriz por la situación de mis papás. Entonces era como demostrar el doble, entonces era una frustración y era un tramo y era de puta, ¿pa' dónde? ¿Y si mejor soy abogada y si mejor soy doctora y si mejor ya no soy actriz y esto y el otro? Entonces casteaba, iba y no me quedaba y de repente no porque, pues, no el partido político y el otro. Entonces me ha costado mucho muchas cosas. O sea, sí puedo decir que el... el llegar a donde estoy hoy, que todavía me falta mucho, pero llegar a donde estoy hoy me ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo. ¿el ser hijo de Angelica Rivera y del Güero Castro era una ayuda o de repente era una complicación? ¿Una complicación? De entrada una complicación. Sí puedo decir que es una ayuda porque, ojo, jamás, nunca y siempre lo he dicho, nunca voy a negar la cruz de mi parroquia. Yo estoy muy orgullosa de los papás que tengo. Es una ayuda por los consejos que me dan, porque estamos todos en el mismo ambiente, ¿no? Y hablamos siempre de las mismas cosas. Pero obviamente si llegas a una complicación y de repente cuando veo entrevistas de hijos de famosos también, pues es algo que me identifico mucho porque nos quitan esa validez. O sea, no porque seamos hijos de papás famosos no tenemos el talento o la capacidad de hacerlo. Claro. ¿Sabes? Y eso es de repente bien fuerte como el de mostrar y es trabajar el doble, el triple, y estar, y darle, y duro, y duro. Que, ojo, también para mí eso ha sido bueno porque me ha hecho esforzarme el doble, el triple, de aferrarme más a las cosas, de no dejar que nadie me diga que no, ¿no? De decir, esta es mi pasión, este es mi trabajo y esto es lo que realmente quiero hacer. Sí ha sido difícil llevar el Castro y el Rivera, sí, por todo lo que implica, porque como lo hicimos al principio de la entrevista, sí son papás talentosos, exitosos en su trabajo y llegar a los talones es muy difícil, pero si tienes el amor, la constancia, la disciplina y el talento, lo puedes hacer y es lo que yo he hecho. ¿Qué tan bueno son duros con los consejos? Son muy duros, mis papás son muy duros, mi papá, sobre todo, mi mamá en tema actoral, le sube tu tono, baja tu tono, no, así me pongo nerviosa cuando me ven. Así como de, ay, no, 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 tu mamá, tu mamá, a ver, vamos a sentarnos, vamos a verla hoy, vamos a ver el capítulo de hoy. Y ya sabes, así, o tipo, el otro día, hace tres días, tuve escenas súper fuertes con Mariana Suárez, que le mando un beso a ambos, mi mamá en la novela, y unas escenas de pura gritadera y de lloradera y demás, y ya, sí, ya sabes, me las pueden pasar, por favor, y lo primero que llegué es, mamá, ¿te gustaron? O sea, fue lo primero, ¿no? Así de, le enseño siempre a mi mamá, que, ojo, son muy duros, pero pues siempre son mis fans, o sea, me aplauden, ¿me entienden? Son mis fans y les encanta y me echan todas las porras, pero cuando me tienen que dar una crítica, sí me la dicen. Y mi papá también, sobre todo, y algo que le agradezco mucho, es que no me dio trabajo cuando empecé, o sea, yo solamente, esta es la segunda vez que trabajo con mi papá, la primera fue, vino el amor, y fue un personaje, era hija de Gabriel Soto, era como un papel importante, y hoy, después de 12 años de carrera, de estudios, de estar, de estarle buscando por otro, porque ya estuve en Televisa, ya me fui a Telemundo, ya hice Netflix, ya hice una película en Hollywood, o sea, como que ya, hasta hoy, me dio, me dio, pues este personaje, este protagónico, juvenil, co-protagónico, junto con Andrés Miranda, y Andrés Miranda, Andrés Palacios, y Carolina Miranda, y, y hasta hoy me lo dio, hice muchos castings, hice muchas pruebas, y no me lo dio, no porque fuera mala, sino porque quería que yo hiciera, mi, mi, mi carrera por mi sola, tu propia carrera, y eso es algo que se lo voy a agradecer, porque no le debo nada a nadie, Jordi, o sea, hoy sí puedo decir, que con muchísimo orgullo, no le debo nada a nadie, porque me lo he ganado yo, y me ha costado, no, tú no sabes todo lo que me ha costado, no sabes lo que he llorado, lo, lo que he pasado, de no te quedaste, si te quedaste, has estado en trabajo, o sea, muchas cosas muy jevis, que a veces hasta me llegan comentarios, de que es que si eres buena, pero no te contrato por tus papás, me llegó a pasar, me llegó a pasar, me llegó a pasar que me quitaron un trabajo por mis papás, entonces, ha sido, de verdad, nadar, contra, todo, un sistema, contra todo un país, para yo poder hacer mi trabajo, y es como, te abro la puerta, quizá para el casting, porque es la hija de tal o tal, pero ahora de eso, a que se quede, pero te digo que es lo peor Jordi, que a veces ni siquiera me querían hacer casting, y eso era ni siquiera mi frustración, porque, si yo hacía un casting, y si no te quedas, pues no te quedaste, pero ya me diste el chance de verme, ¿sabes? Ya me diste el chance de, ah bueno, de que me evalúes, ah bueno, si es buena, ah bueno, no tanto, o si es buena, pero no le queda, o esto, o el otro, había veces que ni siquiera me daban la oportunidad, de hacer un casting, ¿por qué les molesté? ¿por qué? Pues no sé, ¿por prejuicios? Porque sentían que iban a tener una responsabilidad, con tu papá o con tu, de verdad, no lo sé, y me costó mucho, el validarme como actriz, y hasta la fecha, o sea ya hubo, cuando hice mira quien baila, que quedé en segundo lugar, ¿y si te fue súper bien? ¿me fue re bien? ¿y tú bailarías? No. ¿por qué te fue súper bien? Te lo juro, no sé cómo le, o sea no sé cómo sucedió, pero, pero eso, cuando yo soy alguien súper dedicada, y me creí el papel de bailarina, y dije órale, vámonos recio, y vamos a ganar, y voy a llegar a la final, no sé si gano o no, pero que llego a la final, llego a la final, y llegué a la final, pero ya, o sea de repente así, un reportero, no bueno, seguro quedó en segundo lugar, porque su mamá es la gaviota, y su papá es José Alberto, les contesté, les dije, yo no vi a mis papás bailar, o sea yo no vi a mi papá bailar, yo no vi a mi mamá bailar, yo bailé, yo ensayé, o sea yo volaba en el aire, ¿me entiendes? es el dándole con eso, entonces creo que, he tratado de demostrar, mi talento, mi pasión, y mi amor por esta carrera, y creo que eso me ha abierto, pues muchas puertas, si tu talento, pero como dices tú, haciendo dos o tres, ahorita que hablábamos de los consejos, tu tía Verónica Castro, ¿te ha dado consejos o no? La verdad, tengo mucho de no verla, sí tengo mucho de no verla, ¿no tienen un rato cercano? o sea, nos llevamos, tenemos una, pero ella está en Acapulco, ella no vive aquí, vive en Acapulco, cuando trabaja, solo trabaja, y se vuelve a guardar, yo es una señora, señor o no, 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 una gran actriz, una mujer que respeto mucho, tanto como mi tía, como la profesional que es, y pues bueno, verla, y que tu tía sea Verónica Castro, pues es así como de, guau, ¿no? Oye, Sofía, y te quiero preguntar, evidentemente por la parte de este mundo, pues donde entraron ustedes a la parte presidencial, siendo ustedes solamente, pues, pues una consecuencia de lo que se estaba viviendo, no me voy a meter en ningún tema político, porque evidentemente esta entrevista no es para temas políticos, y no sé lo que haya pasado de idas y regresos, pero sí la parte humana, la que tú viviste, la parte de emociones, la parte circunstancial de donde estabas tu parada. Cuando están casados Enrique y tu mamá, y de repente las elecciones tal, y ganan la presidencia, madre santa, eso sí es como un cambio de vida. Sí, cañón, nunca lo he dicho, Jordi, es la primera vez, tienes la exclusiva. A ver, cuéntame. De lo que vivieron mis ojos. ¿Cómo fue? No, de mi sentido, yo te puedo hablar por mí, y siempre obviamente te voy a hablar por mí, por lo que Sofía vivió, y por lo que pasó durante ese tiempo. No, es algo que obviamente no puedo esconder, y que no voy a negar, porque fue una etapa importante de mi vida, eso fue una, fue un periodo de mucha responsabilidad, y de muchas cosas que pasaron. La verdad es que nadie, pues, nadie sabe qué es lo que te espera, ¿no? Por favor, a toda la gente que ve esta entrevista, no piensen, no digan que, pero tú hiciste algo diferente, esto es mi punto de vista. O sea, si alguien más dice, sí, sí te dicen cómo es, a mí no me dijeron. O sea, en nuestro caso, nadie te explica cómo ser, pues, parte de la familia presidencial, ¿no? Es algo que... O sea, nadie les explicó. Y que nosotros, yo tampoco lo quería, y que no, o sea, yo nunca en mi vida me lo imaginé, simplemente fue un acompañamiento, a la pareja, con la que mi mamá decidió estar. Claro. ¿Me entiendes? O sea, fue un apoyo, así como yo hago una novela, pues, ellos me apoyan, pues, es lo que él quiso hacer, fue su sueño más grande, ¿no? Ser presidente de la república. Y, pues, obviamente cuando ya casados, viviendo todos en una casa y demás, se sentó y nos dijo, voy, me voy a postular para candidato a la república. Primera, por ahí candidato a la república. Y todos fue como de, ah, pues, pues, ok. O sea, como que decimos, bueno, sí, pero falta que sea candidato, y luego falta campaña, luego falta que gane, o sea, como que no, no. Si no lo ves tan... Pues es que no lo ves tan cerca, y es algo que no lo logras sentir, y no lo logras palpar, palpar, y hasta que realmente estás ahí, y lo vives, y entiendes cómo funciona, y todo lo que implica estar en esa posición. Y ya después fue candidato, y ya después, pues, hablaron con nosotros, y que fue, que empezaba campaña. Campaña, la verdad es que fue una muy bonita campaña, hicieron una gran campaña, él y mi mamá. Mi mamá, qué bárbara, porque estuvo, ella también se metió en ese tema sin saber, y estuvo al pie del cañón con él, muy cañón, y ya, pues, de repente fue el día de las elecciones. Espérame, anda más antes, tú decías, híjole, si quisiera que ganara, no quisiera que ganara, me va a cambiar mucho mi vida. Como que, te digo que es, como que no, o sea, sí sabemos que es una responsabilidad, que es algo, una posición, pues, muy compleja, ¿me entiendes? en tanto bueno como malo, pero, pues, como que no sabíamos qué, y estábamos muy chiquitos, Jordi, o sea, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 15, entré de 16, o sea, el primero de diciembre yo ya tenía 16. O sea, si era adolescencia, juventud, como que, no conoces de maldad, no conoces del interés de las personas, no conoces del odio que pueda tener la gente, o sea, como que, pues, estás en secundaria, que seas tú a los 15 años, Jordi, es que yo siempre les pregunto eso, o sea, me juzgaron a mí, y yo hice lo que pude, lo mejor que pude, ¿me entiendes? Tenía 15 años, y no es que me esté justificando, simplemente, ¿qué estabas tú haciendo a los 15 años? Yo a los 15 años estaba, pues, una bronca en la prepa, viendo cómo me pagaba la prepa, porque de brocas de alcohol en mi casa, y es, como, como no, un adolescente, si con esas broncas, no sabes qué hacer, si pagarte la prepa o no, o esto, el otro, imagínate de repente, una posición que no sabes, y que no es, que yo nada más, fue una compañía, porque yo no la elegí, yo toda mi vida siempre quise ser actriz, y fue algo que yo dejé siempre muy claro, yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a dejar de estudiar, y yo no me voy a dejar de preparar, yo voy a seguir mi camino, porque esto nada más es un periodo, son seis años y se acabó, y yo no voy a perder el tiempo seis años, yo tengo quince, tengo que chambear, y pues ya llegó el día, veíamos que campaña, pues sí, era un madrazo, y Peña, y la Gaviota, y esto, nosotros los acompañamos a varios eventos, y pues ya viene el cierre de campaña, luego viene el día de las elecciones, y fue como de, pues ganamos, y entonces fue así, como de, ay, o sea como que fue un shock, ganó, es el presidente, mi mamá es primera dama, pues órale, o sea al toro por los cuernos, y pues vamos a ver, qué pasa, ¿no? y ya, así fue, nos cambiamos de casa, y, y ya, fue mi papá, mi mamá, y Enrique, pues hablaron con nosotros, que era una responsabilidad, muy grande, ¿ustedes juntos, o cada uno? Pues sí, o sea, mi mamá y mi papá tenían mucha comunicación, pero pues sí, mi papá también fue un, sí, una gran pieza, y un gran apoyo para nosotras también, porque pues era como de, a ver, es mi papá, mi papá es productor, mi mamá era actriz, y ahorita, ¿sabes? mi padrastro, no me gusta decirle padrastro, pero, y, y, y acompañar a mi mamá en esa responsabilidad, ¿sabes? como, lo que nos dijeron, lo que implicaba, lo que, se tenía que ser, pero fue como muy, nada más ellos, de, es mucha responsabilidad, ¿qué les dijeron? Pues eso, es un, es una posición de mucha responsabilidad, de mucha prudencia, de, el, sobre todo más, nos dijeron que nos cuidáramos de la gente, que se nos iba a acercar, de ahí en fuera, literal, fuimos, pues viviendo el día de lo que pasaba, y, aprendiendo, y viviendo como familia, el día a día, de situaciones que se presentaban, porque, y eso sí, lo voy a decir, sí fuimos una familia, o sea, sí fuimos una familia, sí fuimos una familia de ocho personas, que, nos queremos con el alma, y, y lo más fuerte, terminando, fue que dijeran que no lo fuimos, eso fue un shock, muy fuerte, y, pues, nos fuimos acompañando el día a día, tratábamos, eh, y, tratamos de ser un soporte, tanto para él, como para mi mamá, el ser, pues, parte de la familia presidencial, yo te digo mi parte, y lo que yo viví, para mí fue muy difícil, por mi carrera, o sea, creo que, mis hermanos, y, bueno, mis hermanas, y, y ellos también lo vivieron, de diferentes maneras, a como iban creciendo en la vida, ¿me entiendes? Pero yo era una figura pública, y, entonces, de repente, a mí me agarraban de vocera, oye, ¿qué piensas de tal? Oye, ¿qué piensas de tal? Yo decía, wow, espérenme, o sea, a mí, una situación que me pasó en Las Vegas, muy fea, muy desafortunada, eh, y lo voy a decir, porque lo tengo que decir, con el gordo de Molina, que me correteó por todos los Grammys, para preguntarme, que qué pensaba de, mil cosas de esto, me gritaron, es hasta la fecha que hoy, yo no puedo ver esa entrevista, tenía 17 años, Jordi, y el gordo no tuvo ni la compasión, de decir, es una niña, ¿ella qué? Porque, realmente, yo no tenía los informes, yo no tenía, ¿sabes? No tenía los números, o sea, no, nosotros estábamos ahí, tomando la responsabilidad, que nos tocaba, y eso, ¿sabes? Es que tu responsabilidad, perdón que te interrumpa, pues era, como dices tú, mucha prudencia, comportarse bien, tener mucho cuidado, con, pues porque es un cargo muy fuerte, y representar, a la familia presidencial, de una manera, pues, digna, ¿no? Y, y siempre, hicimos lo mejor, que pudimos, y siempre estuvimos al pie, y aguantamos, aguantamos varar, Jordi, porque, la gente, gente fue conmigo, bien fea, y me dijeron cosas, en redes sociales, muy feas, que ojalá me muriera, que, de verdad, unas cosas, las tengo todas, screenshoteadas, porque, si es, me costó, mi autoestima, me costó, mi adolescencia, otra vez, es que, te digo, por eso, todo macha, ese momento, mi relación, mi trabajo, no me daba la oportunidad, en ese momento, lo conversabas con el novio, que me platicaste, justo ese momento, estaba con el novio, que te platiqué, entonces, si fue un tema, de autoestima, muy feo, el que me cerraran, tantas puertas, y la gente pensaría, otra cosa, si fue, una oportunidad, muy bonita, si hubo cosas, muy bonitas, hubo oportunidades, y experiencias únicas, pero yo siempre he dicho, que, en la política, o es blanco, o es negro, no hay un gris, si la política, es muy complicada, yo por eso mismo, en estas entrevistas, trato, inclusive, no hablar tanto, de política, porque no es mi, yo soy más de, seres humanos, yo también, yo porque ahí me tocó, claro, ahí te tocó, y entonces, entras ahí, como es de repente, vivir en los pinos, mira, la verdad es que, siempre, mi mamá, nos hizo, lo más, pues nos llevamos, nuestras cosas, o sea, mi cama, mi sillón, o sea, mis sábanas, me entiendes, porque pusiera un cambio fuerte, entonces, tratamos de hacer, pues, algo de nuestro hogar, un hogar, porque eran seis años, seis años es mucho tiempo, o sea, y para la vida de cualquier adolescente, de cualquier niño, sí es mucho tiempo, seis años, y, pues tratamos siempre de, a mí me llamaba mucho la atención, cuando de repente, así gente que en mi vida había visto, o que ya sabes, esas que me bulearon, que ya eran mis amigas, no, las que me bulearon en primaria, ya quieren ser mis amigas, me decían, oye, ¿por qué no haces una peda? Y yo, por justo eso, porque mi casa, es casa en México, y no es un museo, entonces, vas a ir a empedarte conmigo, y a cantar, la maldita primavera, o, sí, o vas a ir de chismosa, a hacer cosas, que entonces, la verdad es que sí, nosotros tratamos, o sea, sí, ser muy herméticos, muy herméticos, sí voy a hablar, no debería, pero sí voy a hablar por los seis, tratamos de, de cuidar nuestro corazón, nuestra persona, nuestras amistades, porque, pues la gente es muy interesada, y al final, pues pregúntame si, cuando terminó todo, alguien me habló, de esa misma gente que quería ir, de esa misma gente que quería ir, después se dejó, después se fue, entonces, esto es como, como darte cuenta y decir, no, no nos afectó, porque desde el día uno, nos prepararon, ¿sabes? Pero decir, híjole, neta, qué obvia eres, porque aparte son novios, ni siquiera se cuidan de decir, bueno, ahí como que me voy a ir desapareciendo, poco a poco, no, de un día para otro, te vas a hablar, bye. Claro, ¿cómo fue la relación de juntarse, con los otros hijos? Al principio, obviamente fue complicado, pues sí fue complicado, porque era como, en una pubertad, y de repente, ¿por qué tengo que compartir a mi mamá? ¿No habían vivido juntos, antes ya, ya veíamos. Bueno, eso fue una diviana, ¿no? Sí, no, ya, no, ya, ya para cuando llegamos ahí, ya, ya este, ya íbamos ya, los tuyos, los míos y los nuestros, o sea, ya nos llevábamos muy bien, y fue complicado al principio, porque pues es una vida nueva, es adaptarse, es conocer a las personas, o sea, de repente te llegan así, tres hermanos como del microondas, y pues es como, o sea, no es lo mismo que yo llevo conociendo a mis hermanas, pues desde que nacieron, ¿sabes? Claro. Y al principio, pues como que nos costó también a mí, yo decía, ¿por qué tengo que compartir a mi mamá, no? Con tres niños, así, y formamos, como le digo, formamos una familia muy bonita, y, y eso fue siempre lo que se vio, que nosotros vimos, era lo que era una familia de ocho, que estuvimos ahí, en una situación compleja, acompañado a Enrique, pero siempre dando lo mejor de cada uno. Oye, cuando, por ejemplo, no es el grito, este, había como una clase básica de protocolo, así de, oigan, va a ser el grito, va a ser el Palacio Nacional, tiene que estar súper tal, no pueden tal, el ábaro patrio va a estar, el símbolo tal, va, se va a sonar el, o sea, era como, cuidado con esto, porque yo, a mí me ponen en esa posición y muero, o sea, yo estaría, no, no, así, no sé, pero estaría tal, estaría así como, no, Jordi, o sea, no sé, ¿por qué? Sí, o sea, no sé cómo yo diría, madre, yo sí necesito una mega clase. No, mira, siempre la verdad es que nosotros tomamos la responsabilidad que era, y sobre todo, más que por la posición, sino por respeto a nuestro país, o sea, creo que era como, es una ceremonia muy importante, entonces tienes que respetar lo que llevas, ¿me entiendes? Y más estando en esa posición, pues es como de, y, y, y era como, pues de estar y sí, la verdad es que todos nos peleaban, o sea, las niñas éramos cinco mujeres y un hombre, nos peleábamos por entrar con Alejandro, porque pues Alejandro nos podía agarrar, y como andábamos en tacones y teníamos que caminar ese pasillo, era de, como este año, ¿quién entra con Alejandro? Ya sabes, ya era volado, de a ver quién entraba con Alejandro para que nos agarrara, pero siempre tratamos de estar, de obedecer, y de, pues de tomar esa responsabilidad, ¿me entiendes? Claro. Que nos, que nos tocaba, en los momentos que nos tenía, que tocar, porque de repente también a nosotros nos colgaban cosas, sobre todo a mí, Jordi, me colgaban cosas y problemas que, ¿y yo cómo le hacía? Yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué problema fue, pero me acuerdo una vez de algunas fotos o algo así, que estabas con tu mamá y tus hermanas en Miami, no sé, de shopping en, en Estados Unidos, no sé, y que fue un escándalo de que si compraban, que si no compraban, tal, ¿cómo manejaban? Más que qué pasó, ¿cómo manejaban esas cosas? ¿Cómo te sentías tú? Obviamente al principio nos gustó muchísimo la crítica, a mí me gustó mucho la crítica, Jordi, me, me deprimió muchísimo, mi autoestima bajó muchísimo, no me gustaba salir, y, y volvemos a lo mismo que les platiqué hace rato, era, no, no, no me quería, no me podía volver al espejo, o sea, creo que independientemente en la posición en la que estés, creo que la gente no se da cuenta del alcance que puedes llegar a tener en redes sociales, lastimando a una persona, porque es muy fácil sentarte y escribir mierda de quien sea, pero ¿por qué no me lo dices de frente? O sea, tú, tú no sabes lo que le puedes agredir, o sea, lastimar y marcar por el resto de su vida a esa persona, y para mí fue muy fuerte porque yo decía, quiero ser actriz, pero entonces, ¿quién me va a querer contratar? Pero nadie me quiere ver, pero ¿y cómo le voy a hacer? Y lloraba, y gritaba, y decías que ¿cómo le hago? Y nadie me da una oportunidad, y todo el mundo piensa que, me dan oportunidades por quiénes son mis papás, cuando es todo lo contrario, me metía, me volví con una obsesión así, de me metí a ver comentarios, y ya me dijeron esto, ya me dijeron el otro, pero no subo nada, porque, o sea, se me empezó a hacer como una enfermedad horrible, y de una autoestima horrible, y sobre todo te voy a decir que, durante ese tiempo, bueno, que fue campaña, y los primeros, bueno, y todo el sexenio, se metieron mucho con mi físico, y eso fue algo que me afectó muchísimo, me afectó, o sea, por eso cuando veía la entrevista, con Dona Paola, que también habló de todo, me sentí tan identificada, porque, el body shaming, está horrible, porque, ¿qué te decían? hay cosas horribles, que si estaba gorda, que si estaba cachetona, que si no tenía cuello, que mis cachetes, que tenía cara de memela, que tenía cara de tortilla, y una tía rosa, que era la, la cerdita Peggy, de Plaza Sésamo, que ojalá me muriera, cosas muy feas, y me las creí, ese fue el problema, me las creí, y, me costó muchísimo, ve, se me quiebra un poquito la voz, porque, hasta la fecha, batallo con eso de mi físico, y, con inseguridades, obviamente estoy mucho mejor, ¿me entiendes? pero, si es un batallar, que todo el mundo podría pensar, es que es súper segura, y que guapísima, y esto, y no, o sea, había veces que, te lo juro, no me podía ver al espejo, que decía, ¿por qué? pero no estás más alta, pero no tienes cuello, pero no tienes el ojo astulo, y todo lo que la gente dice de ti, obviamente, empecé con temas alimenticios durísimos, porque, pues, entre más flaca, más esto, más marcada, más el otro, y todo eso, se empezó a hacer una bola, imagínate, entre mi relación tóxica, los comentarios, esto, el físico, era demasiado, fue demasiado, fue mucho, yo, ¿tú hubiste problemas de bulimia o anorexia? pues, es que no, no como tal, pero sí temas alimenticios, o sea, sí temas de hacer dietas, sí temas hacer de, de, no comer, ¿sabes? o sea, sí temas alimenticios, o sea, con la comida, o sea, entre bulimia, anorexia, como muchas cosas, que vivía consecuencia, y lo digo, ¿por qué? y me cuesta, y es la primera vez que lo digo, digo, o sea, sí llegué a tener temas alimenticios, por la consecuencia de redes sociales, por la consecuencia de lo que me pusieron a mí, porque no tuvieron piedad, Jordi, te lo juro por Dios, no me estoy tirando al piso, nada me estoy haciendo la víctima, no, 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 no tuvieron piedad, el cómo me agredieron, el cómo se ensañaron, lo que decían de mí, de mi mamá, de él, de mi familia, que ojo, él decidió ponerse en esa situación, pero los hijos, ¿los hijos qué? sí me entiendes, puedes estar de acuerdo, o no puedes estar de acuerdo, le puedes ir al América, o le puedes ir a las chivas, puede ser de cualquier religión, no, o sea, pero ¿por qué lastimar y agredir? a mí me destrozaron, porque es que aquí había un elemento muy fuerte, y es que tú, aparte de tu mamá y de Enrique, eras la única hija pública, la única, entonces eras la única donde la gente que tenía hate, hacia el embudo hacia ti, sí, y tú lo leías, todo lo leías, y por qué, y no te dijeron, sí, ya llegó el momento que ya no, entonces fueron como muchas cosas que aparte, pues también, y eso es algo que se sabe, hay mucha gente que está apagada en redes sociales, o que son nuestros, ¿cómo se llama? Bots, bots y todo eso que te ponen a agredir, y me dijeron, date cuenta que no es personal, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal, pero yo decía, ¿cómo no me lo voy a tomar personal? O sea, me están deprimiendo, me están quitando mi adolescencia, me están quitando mi autoestima, me están quitando mi físico, y yo me lo creí, y me lo compré, te lo juro, no me estoy haciendo la víctima, métanse a mis compas, no están ni borrados, métanse a mis fotos en Instagram de años anteriores, y lo van a ver, y también te voy a decir una cosa, muchos medios de comunicación, tampoco tuvieron piedad, y no les importó, y se ensañaron, y dijeron, y me molestaron, y me chingaron, que entiendo, pero una cosa es hacer tu trabajo como periodista, y como medio de comunicación, informar, decir, y otra cosa es difamar, y no tener la información correcta, o sea, hasta la fecha, hay muchos periodistas, bueno, no muchos, algunos, de algunos programas, que doy alguna entrevista, y lo único que dicen es, seguro está mandada, ¿por qué me quitan la validez? ¿por qué me quitan la validez de lo que yo viví, de lo que yo sufrí, de mi experiencia? Porque estuve en esa posición, no Jordi, todos somos humanos, todos tenemos problemas, no por ser figuras públicas, nos tiene que quitar la validez de lo que vivimos, o de lo que sentimos, ¿me entiendes? O sea, es como si ahorita me digas, hago esta entrevista contigo, y al día siguiente, se hace un story de que no, seguro todo lo tenía estudiado, porque seguro tiene todo un equipo de comunicación, para decir que decir, yo siempre que contesté, contesté con el corazón, con lo que yo sentí, con lo que yo sabía. ¿Qué te decía cada quien? ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Qué te decía? Mi papá era una contención pobre, porque eran unos, unas lágrimas, Jordi, eran horas de llorar, y de terapiarme, te lo juro que me acuerdo, y no sabes las ganas que me dan de llorar, porque me acuerdo que me abrazaba mi papá, me abrazaba mi mamá, y me decían, no te lo creas, tú eres más, tú puedes más, me destrozaron, Jordi, sabía que iba a llorar aquí, me destrozaron, y me acuerdo que, imagínate que fuerte para mi papá también, para mi mamá, decir, puta, esta decisión que tomé, y esto, y el otro, y le está afectando a mis hijas. Exacto, y me acuerdo que así, ver la camisa de mi papá, llena de mocos, de decirle a mi papá, ya no puedo, y decirle a mi mamá, neta, ya no puedo, ya no quiero ser actriz, ya no quiero salir, salgo en una alfombra, y me chica, salgo en esto, y dicen que me veo gorda, salgo en esto, y dicen que me veo fea, cachetona, pero chaparra, pero te mueras, pero tú, pero hiciste, pero no hiciste, era demasiado, que yo me lo compré, entonces era un trabajo de mis papás, de mi mamá, que me abrazaba en las noches, y me decía, por favor, créetela, tú vales, eres buena, nadie me validaba, ni como persona, ni como mujer, ni como actriz, y luego, híjole, tus amigos, cómo sabes si son tus amigos, si eres buena onda, si no eres buena onda, y si nada más te quieren por una posición, si fue algo bien difícil, que yo viví, que pasé, obviamente, hoy, me hizo ser la persona que soy hoy, pero sí, sí deja muchas secuelas, sí deja muchas cosas que tienes que trabajar, sí deja muchos traumas, deja inseguridades, en las que tú tienes que trabajar todos los días, ¿no? O sea, de repente, llegar a un casting y decir, esto y esto y esto y esto, ¿no? O salir de una escena y decir, me salió bien o me salió bien, pero dudé, pero sí te gustó, y ¿sabes qué me pasa? que hay veces que ya lo he trabajado mucho, pero hay veces que necesito el reconocimiento y la validez de todo el mundo, o sea, me voy a poner un vestido y le pregunto a todo el mundo si mi vestido está bien, hice una escena y entonces se la mando a mi papá, pero se la mando a mi publicidad, pero se la mando a mi manager, o sea, entonces es como de, güey, confía en ti, confía en ti y en lo que eres y en lo que eres capaz de dar, y eso me ha costado mucho trabajo porque desde muy chica lo viví, por eso te decía al principio, yo no sabía que esto me iba a pasar, ¿sabes? O sea, esa baja autoestima, esa falta de confianza, me ha costado mucho recuperarla, mucho, hoy ya estoy mejor, tú sabes lo que para mí fue haber protagonizado una película en Hollywood sin haber hecho cine en México, ¿sabes? Fue como de, pues sí, sí tengo la capacidad, si lo tengo, y el director, y lo dijo ya en todas las entrevistas, no sabía quién era, él no tenía ni idea quién era yo, sí, él hizo un casting, él hizo un casting, pasaron por mucha gente, mucha gente, mucha gente, y dijo la quiero a ella, a ella, y me quedé, y luego esto, y el ir haciéndolo de mira quién baila, fue, me fui reconstruyendo, ¿qué fue lo que hizo? pues que pudieras salir, escuché los consejos de tu mamá, de tu papá, la contención, la terapia, ¿qué fue lo que dijiste? o sea, ¿en qué momento pudiste sobreponerte ante este hate que tenía que ver con la parte presidencial? que no iba a dejar que nadie me dijera que no podía, o sea, no les iba a dar el gusto, y ese es un tema como mío de, de decir, no, 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 no pueden ganar ellos, o sea, ellos no pueden ganar, no les voy a dar el gusto de, que no puedo, sí puedo, y sí voy a poder, y sí soy buena, y amo mi carrera, amo mi trabajo, amo ser actriz, y no es, no es de que quiero ser actriz porque quiero ser famosa, no, realmente amo mi trabajo, amo ser actriz, es mi pasión, es mi vida desde que estoy chiquita, entonces dije, yo no les voy a dar el gusto que digan, teníamos razón, lo usó de juego, y me agarré, con todo lo que ya te conté, y dije, vámonos, vamos para adelante, me agarré de Pablo, me agarré de mis hermanas, me agarré de mi, de mi papá, ¿dejaste de ver mensajes? Dejé de ver mensajes, fíjate que ya, ya me río, ya no me importa, o sea, ya llegó ese momento que te blindas tanto, que ya no me importa, y sobre todo, por eso, me da mucho orgullo poderlo decir, porque por fin me pude agarrar de Sofía, y decir, esto es lo que tienes, esto es lo que eres, ojo, no te estoy diciendo que ya estoy al 100, es un trabajo de todos los días, porque de repente, me vuelven a entrar inseguridades, vuelvo, ya sabes, lo normal, porque son heridas que se tienen que ir sanando con el tiempo, pero me pude agarrar de mí, y decir, órale, vámonos, y con todo, hoy ya no, ya no me importa, te voy a decir por qué, porque si yo hiciera algo que ofendiera a la gente, si yo lastimara a alguien, si yo dijera algún comentario negativo, o malo, o sea, algo, o alguien, o alguna situación, tomaría la responsabilidad, pero como te dije hace rato, Jordi, yo siempre he sido, yo estaba solo en una posición, yo he sido quien soy siempre, con mis altas, con mis bajas, a veces supe contestar, a veces no, pero soy humana, y todo el mundo comete errores, hice lo que pude, con lo que tuve, le metí galleta a mi carrera, y a mis estudios, y a mi preparación muchísimo, y lo mismo, no le debo nada a nadie, no le debo, o sea, puedo estar tranquila, que mi trabajo, mi esfuerzo, mi persona, y lo que Sofía es, puede estar tranquila, que lo he hecho sola. Oye, y cuéntame, te veo que ahora, me da mucho gusto, cómo te has construido, cómo te has enfrentado, y cuéntame del amor, te veo contenta, te veo feliz con Pablo. Déjame agregar algo antes, te conté la parte fuerte, la parte que viví, pero al mismo tiempo, fue una experiencia muy bonita, fue una oportunidad de vida, de la cual siempre voy a estar agradecida, de la cual siempre lo voy a valorar, porque así es, el poderle ayudar a mi mamá, el cómo sirvió en el DIF, y todo lo demás, el poderlo acompañar a él, en muchas cosas, fue algo que no puedes escupirle al cielo, porque en la cara te cae, siempre tienes que ser agradecida con las cosas, para bien o para mal, que se te presentan en la vida. Claro. Él tiene todo mi cariño, y todo mi respeto, al igual que mi mamá, y toda esa situación, pero eso me hizo ser la persona que soy hoy. Y cuando ellos se separan, otra separación, ¿cómo te cayó? Me dolió muchísimo, o sea, sí puedo decir, que me dolió más que el divorcio de mis papás. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Pues porque mi papá, siempre va a ser mi papá, siempre iba a estar ahí conmigo, ¿sabes? Tienes toda la razón, nunca lo iba a perder, nunca iba a desaparecer, pues es mi papá, y mi mamá pues igual, aquí, pues, no teniendo hijos en común, no teniendo hermanos, pues sí fue una separación drástica, ¿no? Y por eso me dolió mucho. Tienes toda la razón. Sí. Tus hermanos, tus nuevos hermanos, ¿los sigues, sigues hablando con ellos, sigues teniendo contacto? Tenemos comunicación, tenemos contacto, pero pues obviamente, digo, de alguna u otra manera, pues fue una situación bien difícil, ¿sabes? Que ojo, eso no quita el cariño y el amor que les tengo. Por supuesto. Y lo que vivimos, y nos hablamos, y cumpleaños, y el otro día, una de ellas me habló para felicitarme de la película, ¿sabes? O sea, como que ahí estamos. Claro. Porque 12 años, 13 años de hacer una familia, no se pueden borrar de la noche a la mañana, Jordi. 13 años es la mitad de tu vida. Es la mitad de mi vida. Entonces no puedes borrar 13 años de una vida, donde fuimos una familia, donde vivimos muchas cosas, donde los voy a amar siempre con todo el corazón, y voy a abrazar esa parte de mi vida hoy, viéndola desde otra manera. Y también a él siempre le voy a agradecer el haber sido un gran padrastro para nosotros. Y ahora te decía que me da mucho gusto verte contenta, verte con tu novio, con Pablo, y veo que las cosas van mucho más serias entre ustedes dos, y te veo feliz y te contenta. ¿Estás así? Estoy muy contenta, muy feliz. La verdad es que tenemos una relación muy bonita. Obviamente. Como cualquier relación. Como cualquier relación. Con altas, con bajas, con sí, pero no. Y como digo siempre, con las relaciones, ninguna tiene póliza de garantía, porque son relaciones y somos humanos. Exacto. Ninguna tiene póliza de garantía, y ojo, como es vivir al día en una relación, es escogerse todos los días. Y es el decir, ¿por qué quiero estar con esa persona todos los días? La verdad, tengo una muy hermosa relación. Ah, qué bueno. Pablo es un gran, gran hombre. Ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las no tan buenas. Somos un equipo muy bonito. Y sí, evidentemente de que sea mi novio o lo que sea, sí le toca agradecer, porque ha estado en momentos bien complicados. Estuvo al principio de la relación, que yo era como un perrito pateado, porque venía saliendo de la relación tóxica, porque veníamos saliendo de muchas cosas. Y él estuvo al pie del cañón, y ha sido un gran compañero estos casi cuatro años que llevamos juntos. Ah, me da mucho gusto. ¿Quieres casarte pronto? Sí me quiero casar pronto y así, pues ahora sí, quién sabe, todo depende del señor Pablo. Sí me quiero casar, sí sueño con mi boda, sí sueño con ser mamá, con firmar una familia. Si te pidiera ahorita que te casaras, te casarías, me imagino, pero no tendrías hijos pronto o sí? Sí me casaría pronto, pero no tendría hijos pronto. O sea, eso sí es algo que lo veo ya un poco más a futuro. Sí me quiero casar, si me dicen mañana te quieres casar conmigo, por supuesto que le digo que sí, pero no, hijos no, hijos todavía no. Creo que todavía me falta a mí mucho por crecer en lo profesional. A él también. Y como pareja nos llevamos muy bien y creo que también está padre que casarte y como disfrutar el matrimonio y disfrutarte en pareja creo que también está muy muy divertido. Así que sí, estoy muy contenta. La verdad es que creo que después de como la tormenta viene la calma y viene también una parte después de todo eso de mucha madurez y de mucha reflexión y de mucho crecimiento. Y eso es justo en la etapa en la que estoy, como de calmar todo. Estoy teniendo proyectos profesionales, la verdad, muy importantes que son como el fruto de todo lo que sembré en esos momentos tan complejos, ¿sabes? Y esos momentos tan complejos te hicieron muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte y sí, o sea, por todo y tener una relación estable y de paz. Obviamente tener a mi papá bien, a mi mamá bien, a mis hermanas bien y a toda mi familia es para mí lo más importante. El que mis papás están bien. Pues yo, Sofía, te quiero agradecer mucho la plática. Eres una mujer que a tus 26 años has tenido que vivir muchas altas y bajas, independientemente de que tuviste la oportunidad de crecer en una situación privilegiada. Hubo muchas otras cosas que lo último que fueron, fueron privilegiadas, sino que más bien han sido muy duras y muy difíciles. La vida nos va enseñando de diferentes maneras a cada quien, de diferentes formas. Unos sufren una cosa, otros sufrimos otra y otros sufren otra. Y que no puedes hacer, o sea, no puedes hacer menos el sufrimiento de los demás y que no puedes juzgar lo que no te toca vivir. Claro. Nunca puedes hacer eso. Y no porque a ti te duela una uña, va a ser menos fuerte que a mí me duela otras cosas, ¿me entiendes? Creo que el dolor de las personas siempre se tiene que validar y siempre se tiene que tomar en cuenta. Y pues estar, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues venimos a ser felices. Exacto. Entonces todo el odio para afuera. Como dijo, como dice tu papá que me encantó la frase, este, aprovecha cada segundo que no regresa. Aprovecha cada, bueno, sí, aprovecha cada segundo que no regresa, pero es aprovecha cada manecilla del reloj, porque es una manecilla que no regresa. Me encanta, me encanta. Y yo quiero agradecerte, agradecerte tu tiempo. A ti, Porque además sé que estás ahorita grabando una novela muy importante que me hiciste favor de salirte de la novela y que me dieron la oportunidad de que vinieras para poder platicar. Pero sobre todo tu sinceridad, abrir tu corazón, platicar de cosas que pues nunca has hablado. Muchas gracias. Y te quiero, te quiero dar un detalle. Ay, mi llor de gracias. Que es algo, pues, simbólico, importante. Ay, no, voy a llorar. Pero te lo voy a explicar porque tú eres una mujer que efectivamente tienes un sueño, como cualquier otra mujer, un sueño de ser actriz, un sueño de hacerlo profesionalmente, pero con una ayuda y complicación simultánea, ¿no? Dos papás muy famosos, evidentemente tu mamá Angélica, tu papá El Güero, por otro lado una tía muy famosa como Verónica, por otro lado un padrastro presidente de la República Mexicana, son cosas o personas que por un lado pareciera que pueden ayudar y por otro lado, como nos lo explicaste muy bien, pueden complicar. Pero como que a veces si no lo vemos gráficamente no lo entendemos o la gente no necesariamente lo entiende. O sea, lo que te quiero decir es que por un lado es una gran ayuda y por otro lado era algo con lo que había que remar muy fuerte con cada una de las personas. Pero cuando alguien tiene la convicción, verdaderamente la pasión, la vocación de querer hacer algo. Tú dijiste hace rato una frase que me encantó. Yo no quería ser actriz por ser famosa. Yo quería ser actriz porque yo amo ese trabajo y porque lo quería hacer. Sin embargo, había diferentes personas que si bien por un lado ayudan, por otro lado también podían complicar un poco la situación para poder resaltar y hacer tu propia carrera. No estoy diciendo ni más ni menos que nadie, simplemente hacer tu propia carrera. Muchas gracias, Jordi. Pero ahí esta es esta es la la foto inicial, pero me gusta mucho más la foto por la que has trabajado y la que has hecho. Y es esta foto donde has logrado donde has logrado brillar por ti sola y el que tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, con todas esas lágrimas, con todos estos momentos, con todos estos dolores de si puedo, no puedo, quién soy. Me están me están confundiendo a mí misma de quién soy y poder y con todo. Entonces te quiero regalar estas dos fotos para que nunca olvides que si todos ellos están al lado de ti, pero que tú has sabido salir adelante y en fin y brillar por ti sola. Y muchas gracias porque veo esta foto y porque realmente sin ellos yo no sería nada, nada. O sea, a mi mamá le debo todo lo que soy, a mi papá también. Si algo estoy con ellos es ser agradecida, porque estoy agradecida con Dios, con el universo y con la vida de haberme dado los papás que tengo, porque son seres humanos ejemplares. Mi mamá es una gran mujer que ha sabido salir de cualquier adversidad. Yo digo que mi mamá es como el ave fénix y mi papá es mi gran maestro de vida. Entonces verlos obviamente también, pero verlos en esta foto también me llena de mucho orgullo porque ellos han hecho que yo esté aquí también, porque me dieron las herramientas, porque me dieron la fuerza, porque me dieron las alas para poder volar sola y poder estar yo haciendo mi carrera y mi vida sola, como es en esta foto, tú sabes. Entonces yo sin la gaviota y sin mi papá no sería nada. Pues la verdad, felicidades. Y también te voy a decir una cosa, también sin Enrique. Enrique fue una parte muy importante de mi vida. Pues gracias, Sofía. Gracias, gracias por tu tiempo. Y te quiero decir una cosa nada más para terminar, y es que independientemente de que eres una mujer preciosa porque lo eres, ahorita que llegaste en algunos momentos que fuimos al baño, les comenté, dije qué guapa es, Sofía. Independientemente de eso, lo más lindo que tienes, frente a todos los comentarios tan fuertes que te hicieron y tan hirientes y que lastiman tanto, es que la luz más grande es esa convicción, es ese poder, es esa mujer con esa claridad, de lo que quiere, aunque en medio haya tantos dolores, o sea, tú hoy puedes ser una mujer tan guapa como lo eres, pero si el día de mañana no eres tan guapa como estás hoy, eres tan guapa por dentro, que no necesitas un milímetro de preocupación de ninguna medida, ni de ninguna talla. Gracias. Felicidades, corazón. Muchas felicidades. Gracias por tu tiempo, por el espacio de poder, pues ahora sí, contar mi versión, mi verdad de mi vida, no la que la gente a veces supone o dice, así que te agradezco mucho el espacio. Al contrario, gracias a mi Jordi. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, gracias a todos, gracias por estar siempre, por estar pendientes, por vernos, por recomendarnos, por tomarse tanto tiempo para escuchar las entrevistas y conocer la vida de otra persona, desde su propio punto de vista, y de esta manera poder todos conocer un poquito más. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en sus comentarios. Los quiero. Bye. Un EFONI Limitado presentó... Un EFONI Limitado presentó... Un EFONI Limitado presentó... Un EFONI Limitado presentó...